... ... ... ... Bienvenidos a estos mañaneros Estamos cargados la actualidad porque despertamos muy movidos ¿Cómo estás Juan? Buenos días Magdalena Salfate Felipe Guatemala 7,5 7,5, 7,4 según alguna... En Guatemala En Guatemala, en la tarde de ayer que hasta ahora deja 48 muertos algo así como 23 desaparecidos No es para menos Y la gran pregunta es ¿Este terremoto que ocurrió ayer en Guatemala y que también se sintió en México que había algunas alarmas de tsunami en El Salvador y en Nicaragua ¿Va a ser el anticipo de un sismo de similar magnitud eventualmente en el territorio nacional en las próximas horas? Habría que sumarle también que tembló en la mañana en Antofagasta Y ya tenemos a Haroldo Maciel que está en nuestra línea en Skype Estamos listos ya para conversar con él Buenos días Haroldo Ahí está en la imagen Vamos a preguntarle todo, todo, todo pero antes de conversar contigo Haroldo hemos preparado una nota en la que se habla del terremoto de México Guatemala e Irán No te lo puedes perder Adelante Impacto ha causado en el mundo entero el fuerte terremoto que afectó a Guatemala el día de ayer El movimiento telúrico que superó los 7,4 grados Richter sacudió la costa pacífico del país registrando un número de víctimas superior a las 20 personas y cientos de heridos dejando además grandes daños estructurales este terremoto ha sido uno de los más grandes que se haya registrado en Guatemala y que remeció gran parte de América El terremoto de 7,4 grados Richter de Guatemala tuvo una repercusión grande además en México ya que horas después un sismo de fuerte intensidad de unos 6,3 grados azotó la Ciudad de México causando el pánico en la población y en ese minuto se encontraban atentos a lo que sucedía en Guatemala Es necesario recordar que Guatemala no es un país que esté acostumbrado a sentir sismos superiores a los 5 grados y que los 7,4 grados son considerados como terremoto por los graves daños que ha dejado Más de 20 víctimas fatales, cientos de heridos y grandes daños estructurales es lo que hace catalogar este movimiento telúrico como una catástrofe Mira estas imágenes, así es como quedó todo Guatemala después del sismo Pero este terremoto no fue el único que se sintió en el mundo el día de ayer sino que en Irán también un fuerte sismo de 5,2 grados Richter causó preocupación en la población Similar intensidad se registró también en nuestro país en el sur de Chile donde un sismo de 4,8 grados Richter sacudió las regiones del Maule y Dío Dío ¿Qué está sucediendo con nuestro planeta que no se ha parado de mover con gran intensidad? Terremoto de 7,4 grados Richter que dejó en el suelo a varias ciudades de Guatemala Movimiento telúrico catalogado como el más catastrófico de la historia de ese país Con una veintena de muertos y cientos de heridos son las consecuencias Un sismo que marcó la jornada pero que no fue el único Ya que México, Irán y Chile también sufrieron del movimiento de las placas ¿Será coincidencia o es que el terremoto de Guatemala tuvo repercusión en todos lados del mundo? Oye, y después del terremoto de Guatemala que llegó hasta México Han habido cualquier cantidad de temblores sobre 4 en nuestro país Culminando hoy día hasta 3 y media de la mañana, ¿cierto? En Chile Ahora, la gran pregunta Haroldo, amigo mío Después del gran terremoto que hubo en Centroamérica Esto va a continuar para nuestro país O incluso podríamos esperar un sismo de similar magnitud a lo que pasó en Guatemala y México Bueno, toda la vez que pasan sismos Semellante a los 7, sobre los 7 Tenemos que aguardar hasta que pasen los reflexos En el momento yo ainda aguardo que algunos sismos, algunos reflexos Puedan pasar tanto en Venezuela, tanto en Colombia, tanto en México y Canadá Los sismos, los reflexos de esos sismos Pueden ser, y van a ser sentidos En toda la costa de Chile Ok Perfectamente, son los otros reflexos Que tenemos que seguir acompañando por los próximos dos días Haroldo, muchas veces cuando hemos conversado contigo Tú has relacionado un sismo de Centroamérica, ¿cierto Salfate? Con lo que pasa en Chile Dices que hay como una especie de conexión entre Centroamérica y Chile Y es por eso la gran preocupación que existe en nuestro país Con respecto a la intensidad de lo que sucedió en Guatemala y en México Cuando tú hablas de la costa de nuestro país ¿Tienes alguna idea de a dónde podría golpear ese reflejo? ¿En el norte, en el centro, en el sur? ¿Tienes algún anticipo para poder alertar a la gente que nos está viendo? Ya, bueno, porque las personas que ya están acompañando todas las veces que viemos en la tele Para hablar, que los reflexos ya están siendo sentidos desde ayer Ya, tanto en sur, cuanto en centro, en norte Esto ya va a seguir pasando Ya que son solo reflexos Lo que me preocupa más es ahora poder saber a dónde va a golpear nuevamente En un intervalo de 14, 15 días Los siglos de 7,7 Estoy tendiendo en vista que son intervalos largos de tiempo Los siglos de 7 o sobre 7 Perdón, voy a interpretar un poco para las personas que se vienen integrando a nuestra sintonía Lo que él nos acaba de explicar es que el terremoto que golpeó el día de ayer a Guatemala Y llegando hasta México Va a desencadenar consecuencias directas en países que son Réplica en mismo México, bajándose a Venezuela, Colombia Y una vez que esos reflejos se terminen Dado que fue 7 Se amplía la cantidad de días donde nos golpea a nosotros directamente O sea, al igual que los países que acabo de mencionar Vamos a sentir obviamente réplicas de este gran sismo que hubo Mantenidos entre 4 y 5 Pero ahora Aroldo nos acaba de dar un nuevo dato Que a él le preocupa Que cuando fue tan grande esto en Centroamérica el día de ayer Dentro de un margen de 15 días Podría generar uno propio con similar intensidad O sea, sobre 6 hasta 7 en las costas de Chile ¿Es así, Aroldo? Bueno, para tener el informe de los 7 Tenemos que ver dónde son los reflexos Los reflexos nos sirven como una pequeña alerta De dónde sigue la ola o los fluxos Para dónde va a golpear Entonces hasta el momento tenemos informes Que de nuevo puede ser al continente norteamericano Y puede ser algo cercano que toda la vez que pasa en Centroamérica De nuevo va a Europa Oye, pero entonces para entender Existe una alta probabilidad de que al cabo de estos 15 días Como tú mismo lo estás explicando Y si los reflejos así lo indican Que también es muy probable Esta ola o esta intensidad de sobre 6 grados, Richter Tuviera lugar en las costas de Chile ¿Eso es una probabilidad alta de aquí a 15 días, Aroldo? Aunque tenga la probabilidad Ainda no es una probabilidad grande Tenemos pequeña posibilidad De que la mayor La más grande posibilidad sea que va a América del Norte O Canadá Que es lo que Es la conexión más grande Perfecto Oye, Aroldo Ayer cercano a Concepción Tembló bastante fuerte Hoy día a las 3 y media de la mañana También, pero esta vez en el Norte Esto que estamos viendo En Valparaíso, ¿cierto? Derechamente, perdón, zona centro ¿Son producto del terremoto de ayer? O claramente, digamos Estamos con movimientos telúricos Aislados de un fenómeno particular Dentro de nuestro país ¿O son parte Estos son reflejos Son réplicas Producto del terremoto que ayer golpeó Guatemala? Porque no ha dejado temblar, amigo mío Desde el día de ayer Culminando hoy día Cerca del Paraíso, como te decía Hoy día a las 3.30 de la madrugada ¿Todo eso está vinculado con el terremoto? ¿O todavía, como tú dices Tenemos que esperar un pencazo más fuerte? No, no Que le decía Es que perfectamente Desde ayer Hasta las próximas 36 horas Seguirán pasando los refuerzos Porque cuando hay un sismo De esta magnitud Siempre hay muchas réplicas Cercando los eventos ¿Ya? Pero estas réplicas Siguien haciendo otras réplicas Que son los que están sintiendo ustedes La Venezuela El México Canablar Aguardamos un rato Ahí de 2-3 días Para sabermos Donde sean Los 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 Más grandes En el intervalo de 15 días Haroldo Te habla Felipe ¿Significa entonces Que el temblor Que hubo hoy Cerca de la Ligua Y que hubo hoy También en la madrugada Cerca de Iquique Eventualmente pudiesen ser Algunos reflejos De este terremoto De Guatemala Pero no El comillas Reflejo más Eventualmente De mayor magnitud Claro Que eventualmente Pudiese ocurrir De aquí a 15 días Como decías tú En algún punto De la costa Chilena Bueno Es muy difícil Hablar Que se va a pasar Lo más grande En la costa chile Ya Esto tenemos que ser Un dato más Para saber Que Que son espacios Donde va a gocear Este más grande Lo que digo Es que Los intervalos Están siendo Entre 15 Y 25 días Son los intervalos Dependiendo La distancia Y profundidad Y eventualmente Sí Y eventualmente Esa réplica O ese reflejo O ese sismo Que pudiese ocurrir En 15 días más Aroldo ¿De qué magnitud? ¿Cuál es el rango De la magnitud eventual De ese sismo? Si es que termina Golpeando a Chile Claro Bueno Los sismos Pueden ser De 5 a 5 Ya Un poco más 6 Un poco más De 5 a 5 A un poquito más Cuando tú dices Un poco más Hasta 6 incluso? Sí Incluso 6 ¿Y por qué? ¿Por qué tú puedes Tener esa certeza O ese anuncio De que esto sería En la costa? Porque es un punto Muy sensible Para nuestro país Para toda la gente Que nos está viendo Y que viven en ciudades Costeras En su gran mayoría De que esta posibilidad De reflejo Sea en la costa O sea en el interior Despierta Otro tipo de sensaciones En nuestra gente ¿Por qué tú puedes Anunciarnos Que esto De efectuarse en Chile Sería En la costa? Porque en la proximidad Decimos que pude En la América Central Que dábamos Que el bote Era un poco más profundo Hace 3 días Hablábamos Sí Va a ser un poco más profundo No va a quedar nada Que hubo un poco más rato Allá Hay un informe De que fue 50 kilómetros En 50 kilómetros De flexos A las costas De los países Perfecto Perfecto Haroldo Te voy a pedir una cosa Por favor aprieta Aceptar Para seguir En contacto directo Con la comunicación En Skype Que se paralizó Se congeló el video Por favor Mientras tú Aprietas eso En tu computador Hay que entender De lo que Él está diciendo Es que Chile Está dentro De una nómina Pero Haroldo Ha sido muy enfático En decir que Después del terremoto De ayer Hay que ver A dónde va a emigrar Él decía Que se puede ir Más en Norteamérica O que puede golpear En Europa Y entendiendo Hacia dónde se dirigen Obviamente Las fuerzas telúricas De la tierra Podría pegarnos Fuertemente A nosotros Vale decir Actualmente Hoy día Según lo que Haroldo nos ha explicado Estamos dentro De la nómina ¿Cierto? Puede Si alguna vez más Como ha sucedido En tantas ocasiones Zafamos Termine yéndose Hacia otra parte El temblor fuerte Pero Si es que todo Sigue la ruta Hasta llegar a nuestro país En un máximo De 15 días Podría pegarnos Hasta 6 Productos Del terremoto Ayer Claro Ahora Para entender Un poco El lapsus De tiempo Porque hablábamos De 15 días más Porque son muy grandes Como le explica Claro Tiene otro comportamiento Dijo que tenía que suceder Una serie de reflejos Menores En la zona del sismo Y luego Se proyecta Un sismo más importante Sobre 6 O sobre 5 5 En un lugar Que puede ser Chile Pero luego habló De un intervalo De 5 días Esos 5 días Son para que se den lugar Los reflejos En la zona Exactamente Para ver Hacia donde se va Enrutar Hacia donde se van A dirigir los temblores Porque lo que él explicaba Cuando son Tremendamente grandes Estos sismos La tierra se mueve Y después tiende A acomodárselo Entonces digamos Entre las movidas Digamos que se pega Claramente Se mueve mucho En alguna parte Pero los periodos De espera Son bastante más largos Y lo otro que yo entendí Que por la superficie Por el grado De estar tan cercano A la superficie Eso es la conducta Que va a ser No hacia abierto Y va a ser en la costa Exactamente Es importantísimo Esa información Porque como decíamos Mucha gente Estamos hablando De un lapsus De 14, 15 días más Hoy es día 8 Estamos hablando Del día 23 más o menos Más menos El día 23 de noviembre De noviembre Va a ser fin de semana Ahora digámoslo Ya el 25 de octubre Haroldo nos dijo Atención Como se está comportando Perdón Actualmente El mapa Del sismo del mundo No va a parar De temblar Harto Y con donde la gente Va a poder sentirlo En nuestro país Generalmente acuérdense No informa a nosotros Porque es el tema Que nos convoca Pero las veces Que le hemos pedido Que haga pronóstico Por el resto del mundo Le han estuntado Pero con una calibración Impresionante Pero esto no va a parar O sea Este es el panorama De este día y de ayer Más o menos Lo que va a seguir Los próximos días Este año en particular Han habido temblores Sobre 7 grados Más de 13 Durante este año Exacto Entonces eso quiere decir Haroldo está con nosotros Como va a poder hacerte La pregunta de que Esto es Se está desatando Una ola de sismo Sobre 7 grados Porque ahora Lo que le dijiste a Felipe Es que Si nosotros podemos Tener un temblor Consecuencia de lo que ocurrió En Guatemala Tú ya estás Patricionando cosas Sobre 5,5 O sea Está cercano a los 6 Quiere decir que Está aumentando El grado de posibilidad De que se acerque Algo más grande Para nosotros Bueno Lo que digo Es que Hay la posibilidad Cuando pasa algún sismo En la central América Y la profundidad Superior O más bajo De que 150 Siempre Lo hace conexión La costa De tu país Pero Este está En una profundidad Que puede ser Tres Pues De nuevo En En la costa De Canadá Bancouver Algunas ciudades Algunos países De Norte De América De Sur Y los reflexos Cuando habló Macarena Ahí Respecto Las próximas 36 Horas Siento los reflexos Y esto va a pasar Sea En Sur En Norte En Central Ok O que no puedo hablar Con 100% De seguridad Donde va a pasar Los cimos Con intervalos De 15 y 10 Sobre los 7 Esto Aún no tenemos No tenemos Los informes Vengo porque Estamos Mirando Los reflexos Para tener Seguridad Donde va a pasar Los cimos Es super relevante Lo que dice Estor Aroldo Perdón Mayda ¿Por qué? Porque Aroldo Además estaba Hablando De un tema Super relevante Que afortunadamente Uno ha ido Aprendiendo Y nosotros Como mañaneros También queremos A usted Que está en la casa Explicárselo No solamente Es importante La zona Donde es el sismo Si es costero Si es interior Exacto No solamente La magnitud Sino que también La profundidad Claro La profundidad Del terremoto Ayer en Guatemala Fue de 41 kilómetros Por lo tanto Fue muy cercano A la superficie Para dar un ejemplo ¿Cuándo fue La profundidad Del último terremoto Que vimos en Chile En el 27 30 y tantos kilómetros Imagínate Y fíjate ¿Por qué lo digo? Porque a las 9.25 Nomás De esta mañana O sea Hace 27 minutos 28 minutos Hubo un temblor De 4.4 grados En la escala De Richter A 56 kilómetros Al noreste De Socaire Pero fue A 238 kilómetros De profundidad De hecho Según lo que dice Sismología De la Universidad De Chile No fue perceptible Para la población Porque claro Fue muy profundo Pero si es cercano A la superficie 40, 50, 30 kilómetros Y un terremoto De 7,4 grados Bueno Los efectos son devastadores Y están a la vista Felipe Le quiero preguntar A Haroldo Al pensar O al anticipar Desde tu Desde tu posición Haroldo Que esto Si es que llega A este reflejo A golpear en Chile Sería en el sector Costero Es muy prematuro Para decir Si es que esto Llevaría consigo Una marejada O un tsunami Bueno Respecto del tsunami Yo no puedo hablar Solo que Si hubo un sismo En la costa de Guatemala Y no hubo este tsunami Si hay No lo creo Pero esta es una cosa Que no tengo estudio De efecto Perfecto Es muy difícil Hablar Para mí Oye Aprovechamos de aclarar algo El día de ayer Cuando este terremoto Golpeó fuertemente En Guatemala Digamos Incluso en México Sucede que Nosotros quisimos Comunicarnos con Haroldo Aprovechamos de contarle a todos Que hay que estar muy atento A esto Porque ellos Estaban Haciendo Todo el papeleo Para conseguir Las visas Que obviamente Ya la tienen Para viajar En la primera semana Del mes que viene En diciembre A Estados Unidos Porque recordemos No es menor Que nuestros amigos Por fin Si señor Por fin En un tremendo congreso Que se debe haber acabado En San Francisco En California En Norteamérica Ellos van a presentar Su sistema Han sido invitados Y por fin van a publicar Y ahí obviamente Va a haber un antes Y un después Luego de esa publicación Respecto a lo que Sismólogos piensen Y van a comenzar A tomar en cuenta Este maravilloso sistema Que como ustedes La cantidad de aciertos En términos estadísticos Balance Y que a usted Le ha servido tanto Porque mucha gente Ya más o menos Puede entender A qué atenerse Cuando tiembla fuertemente En tal o cual sector Del planeta Entonces Felicitaciones Por todos los trámites Están a pocas semanas Están a pocas semanas Obviamente De Digamos De mostrarle al mundo El tremendo descubrimiento Que ustedes hicieron Y obviamente Estamos hoy día Conversando contigo Amigo mío Para entender Cómo se viene el panorama Para nuestro país Una pregunta Haroldo Ustedes con respecto Al terremoto Que se vivió ayer En Guatemala ¿Ustedes habían visto Algo en sus cálculos? Sí amigo Los informes En tu programa En tu programa En mañanero Para mí ahora Llega una idea De que tal vez Ya no pueda hablar Algo de la América Central En cuanto no publicar El artículo Quiere conozco Como anticipadores ¿En esos países ¿En esos países Hay cabida A través de los medios De comunicación Que ustedes puedan Advertir este tipo De movimiento? No, no Ahora Ellos buscan Por la internet Mirar los programas De Chile De mañaneros Por la internet Exacto Están asistiendo En todos los sitios Los informes Para escuchar A respecto De la probabilidad Esto es muy difícil Porque Como te dije Dice Ahorita Ahora Yo tengo que Tener bastante Cuidado Sí Porque no quiero Cazar una marea Entre los gobiernos Ya que Me gustaría mucho Ser invitado A hablar Al respecto De este proyecto Haroldo A propósito De lo que te comentaba Juan José Hace poquito rato Y Salfate Lo ha explicado Muy bien Previo al terremoto Del 27 de febrero Del 2010 En nuestro país Ustedes no eran Masivamente conocidos Como lo son ahora No se conformaban Como grupo Todavía hacia afuera No publicaban nada Exactamente Pero ustedes Anticiparon ¿No es verdad? Y veían Información cruzada Que algo podía ocurrir En el territorio chileno Ahora A propósito De lo que pasó En Guatemala Y a propósito De todo lo que ha pasado Durante este año Como decía Juan José Respecto a terremotos Sobre 7 grados ¿No es verdad? Que es algo inusual En distintas partes Del mundo Y más allá Del reflejo eventual Del terremoto De Guatemala ¿Existiría alguna Posibilidad cierta En el corto plazo De un movimiento Telúrico De magnitud Importante En nuestro país Sobre todo En el extremo norte De Chile Algo que se está esperando Hace tanto tiempo Haroldo Haroldo Ah Vamos a retomar La comunicación Con Haroldo Porque bueno Tiene que ver un poco Con el terreno De los informes Que ellos tienen ¿No es verdad? De la manera En que ellos anticipan Que hay que recordarle A la gente Que ellos no son iluminados Más allá de sus capacidades Sino que simplemente Ellos toman Cierto modelo Matemático Para buscar El reflejo De cierto sismo En algunas zonas Que eventualmente Pueden verse Lo que ellos Denominan como Migración de sismo ¿Cierto? Tomado sobre Este científico ruso Que interrumpió Sus estudios Por distintas razones Gubernamentales Pero que fue Digamos un pionero Y que ellos Lo han desarrollado Increíblemente Ellos han podido estudiar Que en los comportamientos O los movimientos De la tierra Lejos de ser Espontáneos Y de ser tan desordenados Tienen una lógica Absolutamente Tienen una lógica Que ellos han ido Mapeando Monitoreando A través de los años De los cortos años De que ellos llevan Con la agrupación Y han podido ver Y en el caso particular De Chile Que es lo que a nosotros Nos interesa Porque si estuviéramos Nosotros como mañaneros Informando todos los terremotos Que anunciarían ellos Tendríamos que estar Todo el día transmitiendo Porque hay Que en Guatemala Que en Sumatra Que en China Que en Japón A nosotros nos convoca Y nos importa Y eso es lo que Él nos informa Lo que está Predestinado Para nuestro territorio Por eso nos centramos En esa información Tú sabes que Muchas personas Quizás no lo saben Pero después de que hubo El terremoto Del 27F En nuestro país Con un grupo de amigos A quienes le mando Muchos saludos A todo y cada uno de ellos A Víctor Culimba Villach Y tantos otros Gente del Twitter Fíjate Que son seguidores Del programa Finalmente Ellos nos dicen Saben que Quizás este terremoto Se pudo haber advertido Si esta agrupación Que fíjate Que acaba de nacer Que dicen Que pudieron Ver de alguna manera Mirándose atrás Que el terremoto De Chile Digamos Estaba dentro del mapa Con el sistema Que estaban desarrollando Cuantas muertes Se hubieran evitado Pues bien Lo que hicimos Fue desde ese momento Hace ya casi un año Empezar obviamente A comunicarnos con ellos Para que nos cuente todo esto Recuperamos el contacto Con Haroldo Maciel Desde Brasil En directo Estamos absolutamente en vivo Conversando con el líder De Cuec Red Alert Con respecto a que A los movimientos intensos Que se vivieron en Guatemala En México También en Irán Y que puede tener Como ya ustedes lo han visto Nuestros seguidores saben que Centroamérica Está relacionado con Chile Y antes del corte Felipe le habías hecho una pregunta Si que tiene que ver con Que más allá del reflejo eventual Del terremoto de Guatemala En el 7.4 Si que ustedes podían Avisorar algún sismo fuerte Sobre todo en el extremo norte De Chile Algo que se está esperando Hace tanto tiempo A propósito de esta laguna sísmica Y algo que parece que Va a llegar sí o sí En algún momento Y tomando el antecedente De lo que ustedes anticiparon Para el 27F Cuando todavía no eran Conocidos masivamente Bueno Si usted hace Una conexión Entre los sismos de Aichi De 27F Lo va a saber Que los intervalos Desde el 5 sobre 7 Son de hasta 45 días O sea Es mucho complicado De hablar de esto O que hubo aquí 45 días después Hubo en Chile Pero la profundidad Era mucho Entonces Entonces No sé cómo hacer Un cálculo preciso ¿Ya? Pero hoy Tenemos ahí Una profundidad Muy rara Que Que tiene La posibilidad Que sea Nuevamente Los países Los países Cercanos No La mayor Más grande Posibilidad Sería en Chile Es decir País cercanos Para entender Haroldo En 5 días más Deberían definirse Entonces Los reflejos Y para dónde Se dirige Un poco Este movimiento Importante Si en 5 días Podría quedar descartado Que venga a Chile ¿Es eso cierto o no? O confirmado O en 5 días Podemos saber Hacia dónde va a emigrar El sismo Y si Chile Digamos Sigue estando en la nómina O si se va a ir a Europa O hacia el norte De Estados Unidos ¿Cierto? 5 días es el plazo ¿No? Ya En 5 días Sentiremos los reflejos Y ahí tenemos Informes Para dónde Sería la mayor Posibilidad De los Los más grandes Sismo Perfecto Si me voy a complementar Un poquito Lo que preguntó Felipe Acá hay una información Clave En el Instituto Tecnológico De California Una Especialista alemana Que se denomina Eger Dijo Que Le hicieron Una pregunta Si en el norte De nuestro país Iba a haber Un gran terremoto O distintos Pequeños Perfecto Ella dijo No van a haber Ni pequeños Todos van a ser O un 9 O 5 Cercanos A los 8,5 Ella hoy día En la actualidad La doctora alemana Quien también trabaja En la Integrate Plate Boundary Observatory En Chile Sí Dice que La conducta Que se genera En el interior Del continente Tiene más intensidad Que las que se pueden generar A través de la costa Siendo que ella también Está aquí El denominado 8,8 Que existió en el año 2010 En nuestro país Quiere decir que el norte Claro Y espérate Y el encabezado es Oye Para nada Esperanzador Lo que está diciendo Está rica Hace 100 años Que no ha pasado nada En el norte Y dicen que ya llevamos 112 años O sea 12 años más Con esta acumulación De energía Pero para entender Juanjo un poco Significa que no va a haber Un gran movimiento De 8 O un gran movimiento De 9 O 5 De 8,5 Que es lo que Confirma lo que hablábamos La otra vez Que no porque uno Diga 8,5 Y uno dice 9 Ah pero es más o menos Lo mismo No Es cuidado Que mientras más aumenta La escala Richter Se va multiplicando Se va amplificando El efecto O sea Dicho de otra manera Un terremoto de 8 Versus un terremoto de 9 No hay una diferencia De un grado No La diferencia es Sustancial Y estoy hablando De que estoy hablando De una fuente De la Asociación Nacional De investigadores Empogrados, majistas Y doctorados Con respecto a la materia No estoy visitando Cualquier sitio Es súper importante Lo que dice Juan José También Porque el efecto De los terremotos Haroldo Y corrígeme si me equivoco Que son en zonas costeras Vienen acompañadas De tsunami Claro No es verdad En cambio Los terremotos Que son más al interior Y que habitualmente Digo habitualmente No más No siempre Son a menor Profundidad Bueno Generan efectos Más devastadores Pero no van No van Digo asociados A tsunami Pero para entender Un poco Lo que quedó Absolutamente demostrado Para el terremoto Del 27 de febrero Que las víctimas fatales En su mayoría No fueron en la costa Producto del terremoto Propiamente tal Sino que por el tsunami Que vino después Para que Juanjo Aclare un poco Estos movimientos ¿Qué dice? ¿Que serían al interior O serían en la costa? ¿O no se refiere Con respecto a esa materia? Sí, te puedo leer Justo lo que tú Me estás preguntando Dice Principalmente Comenzó a escribirnos Personas A mananeros Arroba La red .cl Y obviamente También a los twitter A todos los sistemas De plataformas De redes sociales La sub dice Oye por favor Fíjense en Socaire Amigo mío También Haroldo Te mando mucho salud Todos los días Hay un temblor Perceptible Para nosotros Hubo 1.4.4 A las 9.25 Esta mañana Imagínate No ha parado hoy Así que Obviamente la gente Se asusta Por su parte Ignacio Adreifo Dice Por favor Amigos de Mañaneros Salfate Podrían especificar Lo que están anunciando Algunos no entendimos mucho Muy sencillo amiga mía Lo que pasa Ayer terremoto fuerte En Guatemala Y obviamente Desplazándose también a México 7.4 48 muertos 23 desaparecidos Hasta ahora Imagínate Como nos ha explicado Nuestro querido amigo Haroldo Que lo tenemos ahí en contacto Cuando es de esa magnitud Así de fuerte La cantidad de días Donde podría golpear a nosotros No es 3, 5 Una semana Como generalmente Sino que hasta 45 días Pero nuestro amigo Haroldo Que dice que Más o menos 15 días Debería tener la cosa clara Pero Hay que esperar 5 días Para ver Si este terremoto de ayer Comienza a desplazarse Y termina culminando En Europa O en el norte Del continente norteamericano ¿Cierto? O a Chile O más a Chile Entonces En esos 5 días Vamos a ver Si sigue hacia nuestro país Y de ahí En aproximadamente 15 días Vamos a ver Donde golpearía Si bien ya podría ser En las costas Pero fuertemente Pero hay que estar A la guay Salfate Una de las cosas importantes Y que le queremos preguntar Directamente a Haroldo Que lo tenemos en vivo En este momento Haroldo Maciel Si nos está escuchando Ahí está Nuestro Nuestro Skype Haroldo Lo que acaba de anunciar Juanjo Que estaba leyendo Sobre estos sismos De una intensidad Abrumadora 8, 8,5 Que podrían golpear En el norte de nuestro país No se sabe cuándo Estamos hablando De un plazo Que todavía es como Desconocido Ustedes me imagino Que son capaces De advertir Una cosa de esa envergadura Bueno Yo pienso que Ahora Es lo momento De informo Este material Para que las personas Que son verdaderamente Depontables Tomen en cuenta Y lo hagan Nosotros estamos poniendo Este informe Para que tomen en cuenta Que con los muchos acertos Cuando hablé Que sería 80% Hasta que cuando me recuerdo Solamente Tuvimos dos errores Y bueno Estamos haciendo esto A un año Lo que siento Lo siento mucho Es que Estamos pasando el informe A un canal Respectuoso De buena gente Y bueno Pasamos a ustedes Y ustedes Son responsables Por el informe Así como yo Soy responsable Por el estudio Espero que En mucho Poco tiempo Podamos trabajar Juntos Para hacer Un estudio Más aprofundable De Chile Y que ellos Lo hagan Este trabajo Que yo considero Que está haciendo Muy bien Recibido por tu pueblo Te lo pregunto Porque para toda la gente Que vive en el norte Que dice Como O sea Sea mañana Juanjo O sea En 10 años más Una Una posibilidad De un sismo Que supere los 8 grados Es aterrador Para toda la gente Que vive allá Entonces mi pregunta Si me des pronóstico Alentador Lo que nos acaba de dar Esta simbóloga Si me dejas Va a ser adelantador En la medida Que nuestros amigos Haroldo Maciel Y sus compañeros Nos puedan advertir Una cosa como esa Y nosotros avisarle A todos nuestros amigos Del norte Eso marca la diferencia Es el fato Entre la vida y la muerte Solamente voy a decir Haroldo La cantidad de personas Que en este momento A través de nuestro correo Y el twitter Te están dando las gracias Infinitas Y el rey Exactamente Bueno A través de que Obviamente Para el 27F Ellos no existían Como agrupación Pero cuando nos juntamos Nos dijeron Nosotros lo habíamos visto Pero estábamos generando El proyecto Hoy día Terremoto que hay en Chile Tenemos al menos Un gran instrumento De poder avisar Cuando esto puede ocurrir Que son ellos Así que desde ya Infinitas gracias Porque vamos a poder estar Preparados Eso Perdónenme Eso no tiene precio No tiene precio El tema central De la presentación De esta señora Que hoy día En la actualidad Sigue en esta investigación En el norte De nuestro país Se basó en el terremoto Que ocurrió en Tocopilla Que fue un 7,7 Y la pregunta De muchas Que fue el interior Que fue el interior Para que Haroldo Entienda un poquito Que es la región De Antofagasta Al interior Exacto Y ese 7,7 Muchas personas preguntaron Si eso había ayudado A liberar Esta gran laguna sísmica Que cuenta Felipe Siempre que todavía Existe en el norte Bueno, lamentablemente Y contándoselo así Porque así está la información Eso no ha liberado Absolutamente nada En la actualidad Lo que señala esta doctora Es que hay que estar preparados Para un gran terremoto En el norte Hay que construir edificios Sismológicamente resistentes Y entender Que hay que hacer Una planificación urbana Y estar preparados Para lo que ven Y la información Que es lo que nosotros Siempre hemos tirado las orejas Acá Principalmente en el norte Ustedes que nos ven en el norte Que viven allá Que trabajan en el turismo En los centros comerciales En los colegios En los jardines La información pobre Que hay Hoy se estaba realizando En colegios Un gran operativo De operación Deisi Me imagino que los hijos De ustedes Es a nivel nacional Es una ordenanza Que ha impartido Me imagino que el gobierno A través del Ministerio De educación Hoy es poder Los medios de comunicación La internet Las redes Nos permiten estar conectados Y comentarles Que por ejemplo En estos momentos Puede estar sucediendo Un sismo en alguna parte Del planeta Y eso podría tener Una consecuencia en Chile De alguna forma Lo que dice Magdalena Es real Esta operación Deisi Que se está haciendo A nivel nacional En los colegios Nos permite también Y que falta 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 información Y nos permite Volver a poner en el tapete Ese plan de contingencia Que tiene que haber Al interior De cada uno De los hogares Un plan de contingencia Para actuar Con los niños Y de hecho Deberían haber mandado Yo eché de menos Fíjate No sé si a ustedes En la casa Les habrá llegado Pero un manual A los papás Que te indique un poco La actividad Que hoy día Se iba a realizar En los colegios Para que tú también Estés informado Frente a un temblor fuerte Sobre siete Hay familias Que se descontrolan Quieren correr A buscar a los niños Al colegio Quieren ir a ver al marido Si es que Las comunicaciones Olvídate Lo hemos probado Infinitas veces Se caen los mensajes De texto Se caen los celulares Entonces Tener un protocolo Contado que no vamos A tener celular Absolutamente No imaginándonos Una fantasía De hecho No funciona No vamos a contar Con los medios A mano para comunicar ¿Tú sabías que estaba De esta operación hoy? ¿Tú sabías Felipe? No Yo si no voy al colegio La semana pasada Que fui a un open house De mi hijo Donde te invitan a los papás A estar en la clase No hubiera tenido idea Había unos letreros Que incluso yo Se los fotografía A nuestra editora Pero a los padres En general Yo lo sabía Yo estaba informada Yo estaba informada En el colegio Mis hijas Si mandaron muchos mails Mucha información De hecho suspendieron Varias actividades hoy Por estar todos ahí Concentrados en la operación Me parece importante Si esta información Está llegando recién A los colegios Yo te quiero señalar Que esta investigación Que ya lleva Más de 10 años En esta zona Está integrada Por la Universidad de Chile La Universidad Católica del Norte El Centro de Investigación Alemán Para las Geosciencias Y el Instituto de Písica De Psiquic du Glob De París Quiere decir Que ellos están En una red diseñada Para monitorear El sistema de límite De placa Entre la frontera De Perú Con Chile Lo que claramente Haroldo nos ha señalado Durante mucho tiempo Que los reflejos Golpean entre el sur De Perú Y el norte de Chile Y lo Lo más grave De todo esto Y perdonen que lo diga así Hay mucha gente Que dice que a lo mejor Aquí estamos asustando A la gente Perdón Aquí hay varias entidades Universitarias Que están bajo un trabajo Profesional Hay monitoreo De GPS Tienen un despliegue Pero absoluto La falta de información De lo mejor Lo que ellos manejan Es absoluta Para nosotros Entonces Perdona Quiere decir Y aquí lo señalan Es clave Lo más La zona más afectada Que podría llegar a ser En víspera De un gran terremoto Es la zona de Arica Entonces Preparemos a nuestra gente Digámosle Contémosle la verdad ¿Y cómo vamos a construir? Perdón Magdalena En la línea de la Si estamos Si usted Si usted llega hoy día A Arica Y empieza a encontrar Una oferta Que le dice Oiga A 800 UF Un departamento Con plena vista al mar ¿Dónde está la información? ¿Dónde está el respaldo Detrás de nuestras autoridades? Si aquí Hay cuatro universidades Dos de Chile Una de París Otra de Alemania Haciendo así una investigación Entonces ¿En qué estamos? Oye Isabel Mira no te va a hacer nada Tener antecedentes Saber cómo actuar Para un terremoto Nunca te va a sobrar Uno sabe cómo prepararse Atención Acaba de llegar Una información La cantidad de preguntas La cantidad de aportes Son tremendas Pues bien Hay un nuevo sismo Que quizás Acá ocurrió el día de hoy Y que nos puede afectar A nosotros Si señor Y es tal cual Como lo acaba de decir Aroldo Se los vamos a contar De inmediato Les vamos a hacer la pregunta Porque esto acaba De pasar hoy día Y Pero antes Mi querida amiga Tiene un tremendo consejo Para ustedes Esto es de suma importancia Esto nos puede afectar Directamente Todos estamos hablando De la energía Pero te quiero contar algo Todos podemos empezar el día Con una mejor energía Con esa energía Con la que nosotros Hacemos este programa Con esa energía Con la cual Tú despertaste Y te levantaste El día de hoy Esa energía Esa energía es la que nos inspira Para entregarte cada día La energía limpia Cómoda Y aún más conveniente De Metrogas Conéctate a Metrogas Está en nuestra naturaleza Bienvenido Metrogas A Mañaneros Venirme amigo mío Ayúdame acá Mandy nos escribió Hace un tiempo Que dio un sismo En Vancouver Canadá De 6.3 Y ya como Haroldo Había dicho Que si esto comenzaba A desplazarse Más hacia arriba En estos momentos Podría de alguna manera Ya entender Hacia donde Se puede ir direccionando El terremoto De ayer en Guatemala ¿Cómo fue exactamente esto? Sí, es súper importante Lo que pregunta Juan Andrés Alfate Y se lo quiero replicar A Haroldo Maciel Porque claro 6.3 grados En la costa oeste De Canadá Hasta ahora No se reportan Ni daños materiales Ni víctimas fractales Afortunadamente De nuevo en Canadá De nuevo en Canadá Porque recordemos Que el 28 de octubre pasado Hubo un terremoto De 7.7 En la escala de Richter Justamente en ese país Del norte En Vancouver Haroldo Este temblor De 6.3 En Canadá ¿Tiene alguna relación Es un reflejo De lo que pasó Ayer en Guatemala De 7.4 Que hasta ahora Deja 48 víctimas fatales? O Haroldo Sumándome lo mismo Esto es una garantía De que el temblor Puede ya ir En nuestra búsqueda Vale decir A golpear a Chile Bueno No hay garantía Es que va a golpear Los reflexos Tendrán Sí Este va a ser Sentidos De Ya De estar fiel Sentidos Desde ayer De sur Centro Son reflexos Este sismo Que hay Todo acostumbrado Lo que me preocupa Más grande Es que Inmediatamente Cuando se pasó El sismo Un rato más Pasó En Canadá Es también La costa De Venezuela Ya Entonces Una baja De triangulación Que Lo que estamos Mirando Ahora En la La cabeza Es que Los puntos Cuando temblan Guatemala Inmediato Tiemblan Ya Los puntos Que son Los probables Reflexos Entonces Lo más grande Son De nuevo El Canadá La costa De América De Norte De América De Sur Tenemos Reflexos Que Están Siendo Sentidos Por Ustedes Haroldo Hemos Conversado Con respecto A la Intensidad De los Temblores Durante Los últimos Dos Tres Semanas Un mes Incluso Que ha sido Bastante Fuerte Esta mañana También se Despertó El norte Con un 4,3 En Jique Cerca De La Ligua Otro Movimiento Importante Y en las Tablas De Nuestro Análisis Lo que Felipe Estaba Revisando Minuto A Minuto Se Establece Si son Sensibles O No Porque Sobre Los Tres Grados Más o Menos Lo Podemos Sentir Nos Damos Cuenta De Que Hay Un Movimiento Dependiendo De La Profundidad Tú Has Advertido Porque Ustedes Estudian Mucho Los Movimientos Y Con respecto A Nuestro País Has Advertido Una Mayor Actividad Telúrica Durante El Último Mes Del Pacífico Ya Que Hubo El 5 2 1 4 8 Y Posteriormente Hubo El 5 7 Y Esos Son Los Sinales Que Nosotros Lo Miramos Para Poder Entender Cómo Hay Los Comportamientos De Los Simos Y Además Los Sinales De Dónde Va Pasar Los Simos Más Fuertes Esas Son Las Cosas Que Esperamos Perfecto Amigos Míos Hay algo Importante Que Hay que Avisar El Día De Ayer Nosotros No Nos Pudimos Comunicar Directamente Para Saber Cómo Se Venía La Mano Después Del Terremoto Que Pegó En Guatemala Y Es Porque Nuestros Amigos Estaban Consiguiendo Los Permisos Para Viajar A Norte América San Francisco Esta Próxima Primera Semana De Diciembre Més Próximo Porque Ellos Van Hacer La Publicación Por Fin Y Aquí Va a Cantar Otro Gallo Amigos Míos Porque Una Vez Que Ellos Tengan Y Cuente Con El Reconocimiento De Este Tremendo Congreso Simbológico Al cual Fueron Invitados Viejos Va a Haber Un Antes Y Un Después Sin Embargo Hay Dos Preguntas Clave Para Mi Amigo Haroldo Acá Que Tiene Que Ver Con La Gente Que Tiva Ni Nada Yo Te Voy A Dejar Planteado Una Pregunta La La Gran Incógnita Que Todos Se Hacen Es En La Costa Donde En 15 Días Más Como Muchos Están Preguntando Donde Golpearía Si es Que Migra A Nuestro País El Terremoto Que Se sintió Ayer En Centro América O Sería Más Hacia Terreno Firme Tirado Porque Alguna Gente De Mendoza Tan solo Un par De Minutitos Y Seguimos Aprovechen Mananeros Arroba La Red Los Sistemas De Comunicaciones Están Abiertos Para Que Usted Haga Todas Las Preguntas Que Le Interesen Envío Indirecto Acá Ya Volvemos Estamos De Vuelta Para Contarte Que Todas Tenemos Nuestros Propios Secretos Para Vernos Mejor Pero Hoy Vamos A Compartir Un Mismo Secreto La Crema Reafirmante Q10 De Nivea Repone La Coenzima Q10 Que Tu Piel Pierde Naturalmente Con El Tiempo Devolviéndole La Firmeza Y La Elasticidad De Tu Piel En Solo Dos Semanas Llegó El Momento De Reafirmar Lo Linda Que Eres No Existen Fórmulas Mágicas Existen Fórmulas Lógicas Crema Reafirmante Q10 Plus De Nivea Es Para Ti Oye Estamos Con Fagasta Hace Mucho Tiempo Atrás O Después Del 2010 Del Terremoto Del 27 Febrero Hubieron Publicaciones Y Con Respecto A Este 6,3 Que Está Señalando La Pantalla Que Ocurrió Ahora En Canadá Un Señor Llamado Marcos Sentili Del Departamento De Ciencias De La Tierra De La Universidad De Canadá Mira Desde Ese Tiempo Pasado El 27 Febrero Se Publicó Y Se Publicaciones De Paper Con Respecto A Un Posible Terremoto En La Zona Sur De Nuestro País Donde Todas Las Donde Todos Los Planteamientos Que Se Hicieron En El Paper Resultaron Ser Ciertos Y Señala Este Señor Que Lamentablemente La Publicación Fue Hecha A Través Del Departamento Científico A Través De Las Revistas Que A Lo Mejor Usted Y Yo Desconocemos Donde Se Compran Lamentablemente Lo Que Él Señala Es Que Siempre La Última Información Nos Llega A Nos A Las Personas Que Nos Vemos Afectadas Y Que Quiere Decir Y Él Deja Algo Citado Dice Desde Mi Humilde Opinión Como Científico Y Como Ser Humano Me Gustaría Que Las Autoridades También Se Pusieran En Contacto Y Supieran Donde Comprar O Tuvieran Una Persona Encargada Que Tuviera Un Contacto Directo Con Nosotros Sobre Todo Entendiendo Que Chile Es Un País Completamente Sísmico Y Señala Lo Último Porque Aparece Un Personaje El Choa Defendiendo Un Poco La Capacidad Que Teníamos Hasta Ese Día En Particular Pero Este Señor De Canadá Le Dice Bueno Señor La Responsabilidad De De Equiparse De Tener Los Equipos Suficientes Para Darle Seguridad A Su Ciudadanía Y Darle La Información Correspondiente Él Señala Y dice Bueno Lamentablemente Esa Esa Posibilidad Económica Acá En Este País No Se Ha Invertido Lo Señala El Personaje Del Choa Y Además Dice Lo Único Que Están Preparados Para Poder Tener Una Planificación De Tsunami En Este momento En el mundo son Los Japones Gracias Y mira Lo que Pasó Con Japón Del 11 De Marzo Del 2011 Exacto Amigo Migo La Gran Pregunta Querido Amigo Aroldo Que dejamos Planteado Las Personas Es Que En La Quinta Región Están Sintiendo Hasta Este Momento Cualquier Cantidad Están A Orden Del Día Las Réplicas ¿Dónde Crees Tú Amigo Migo Por Lo Que Ustedes Pueden Observar Que Hay Mayor Riesgo Como Dicen Los Sismólogos En General En El Norte En El Centro De Nuestro País O Quizás Incluso Volver A Golpear En El Sur De Chile ¿Dónde Creen Usted Que Está La Mayor Taza Riesgo Para Chile Amigos Míos Bueno Tomamos En Conta El Histórico Ya Sabemos Que La Posibilidad Que Bien Para Norte Está Descartada Pero Tengo Lo que Pido Un Poco Un rato Más Para Que Pueda Hablar A Esto Lo Que Quiero Resaltar Acá Es Que Por Más Que Nosotros Estamos Haciendo El Trabajo Basado En La Data Y La Lista Nos Podemos Garantizar Que El Sismo De Guatemala Fue Exactamente A 48 Kilómetros De Profundidad Porque Las De Datas Se Cambian Entonces Que Puede Decir Que No Puede Garantizar Una Data Ya Que No Se 100% Seguro De Profundidad Entonces Realmente Fue 50 Kilómetros Es Posible Que Golpee Los Países Cercando La Central América Y Los Reflexos Si Tendrán Efectos En Chile Haroldo Es Importante Para Toda La Gente Que Se Ha Integrado A Nuestra Sintonía Contarles De Que Estamos Hablando A raíz De El Gran Movimiento Que Se Dio Lugar En Guatemala 7 4 En La Escala De Richter Y Que Podría Tener Un Reflejo Una Repercusión En Nuestro País Dentro De Los Próximos 15 Días Como Promedio No Es Algo Así Como Establecido Que Sea El Día Número 15 Que Vaya A Producirse En Nuestro País Y Eso Además Una vez Que Se Confirmen Los Cinco Días Venidero Si Estamos Hablando De Algo En Promedio Tirando Para 6 Y Lo Cuál Es Bastante Importante Despierta Mucho Miedo En La Población Y Que Nosotros Podríamos De Esa Manera Poder Aprovechar De Informarles A Ustedes Más Cercano La Fecha Estamos Calculando Alrededor Del 23 24 De Noviembre Si Es Que Durante Los Próximos Cinco Días Se Confirma Que El Entender Del Terremoto Que Acabeció Ayer Hacia Dónde Se Va A Dirigir Y Ahí Entender Si Chile Sigue Estando En La Nómina Probabilidades Para Que Nos Golpee Fuertemente Como Ha Dicho Si Es Que La Estadística Acompaña Que Un Temblor Fuerte Va Terminar Golpeando Nuestro País Chile Tendríamos Que Verlo Eso A A partir De Cinco Días Más Y Si Así Sucede Puede Haber Un Rango Hasta De Dos Semanas Atención Y Que Sería Para El Lado De La Costa Ahí Tendríamos Que Ver Que Sector Específicamente Pero Como Decía Maida Hasta 6 Grados Lo Que Obviamente No Es Menor Y Que Una de las Cosas importantes Y positivas De Todo Esto Es Que Suponemos En Forma General Vamos A Buscar Mayor Información Si Es Que Es Extendido A Todos Los Colegios De Chile Esta Operación O Esta Gran Operación De O Un Ensayo Frente A Una Eventualidad De Terremoto O De Tsunami Dependiendo Del Lugar Donde Se En Aquellos Colegios Para Poder Tener A Los Niños Absolutamente Entrenados Con Respecto A Esta Eventualidad Que Siempre Es Bueno Tenerla Para Más Tranquilidad La Familia Mayor Manejo Profesores Y Alumnos También Eso Me Acaba Llegar Un Mensaje Que La Operación Madelena Es A Nivel Nacional Este Simulacro De Sismo Es A Nivel Nacional Que Por Lo Menos En Varios Colegios Acá En Región Metropolitana Se Ha Desarrollado Con Completa Normalidad Y Que La Idea Es Como Enseñar A Los Niños A De 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 Que Los Terremotos No Necesariamente Son A La Hora De Clase Exacto Los Terremotos Pueden Ser A Cualquiera Hora Exacto Entonces, acá, de nuevo, me parece, insisto, fantástico, pero tiene, como lo decía la Mayda, y como lo dijo una experta en seguridad de Naciones Unidas, que es chilena, hace poco tiempo, tres semanas, si no me equivoco, un mes máximo en el diario de las últimas noticias, donde decía Chile, los chilenos, no estamos preparados para otro terremoto de 8.8. No por lo que decía Juan José respecto al equipamiento de la ONEMI, no respecto al profesionalismo del servicio hidrográfico o oceanográfico de la Armada, sino que simplemente porque no existe un protocolo para todos los ciudadanos, como por ejemplo, si existe en Japón. Ahora ustedes me dirán, ok, como decía Juan José, solo Japón podía estar preparado para un terremoto, y miren lo que pasó en el terremoto último en Japón. No, perfecto. La idea de todo esto siempre es minimizar lo más posible los costos o los daños humanos en un sismo de esa envergadura. No es que nadie muera, no es que no se caiga en ningún edificio, no es que nadie muera ahogado, ojalá así sea, pero intentar evitar lo más posible ese costo. Y que finalmente estemos todos preparados, y creo yo que un letrero por allá, que un simulacro por acá, no hace la diferencia. Perdona Magdalena, es que ¿sabes qué? Con respecto a eso Felipe, se lleva, justo yo estaba leyendo, y entre ellos se ríen porque hace un tiempo atrás, ellos frente a las probabilidades, porque muchos de estos estudios son en base a probabilidades y estadísticas. Entonces, antiguamente los personajes se echaban para atrás y se ponían a discutir y decían, sí, pero es que las probabilidades pueden ser, no, es que mira, hubo una interrupción de aquí de 10 años, de 100 años. Bueno, ahora se juntan todos y se dicen, viejo, ¿sabes qué? Pongamos la atención a las probabilidades, porque en este último tiempo, durante estos últimos 15, 20 años, las probabilidades se han afinado. Y lamentablemente, para todo lo que dijimos anteriormente, nos tuvimos que comer las probabilidades y ponerle atención, porque como están tan finas, quiere decir que ahora los cálculos que estamos haciendo, están siendo certeros. Entonces, avisémosle por favor a la población que es la más desprotegida. Y la recomendación a todas las mujeres, hombres que nos están viendo, niños, hoy en la tarde, cuando vuelvan ellos del colegio, qué sé yo, preguntarles qué hicieron, cómo fue la operación Daisy o este simulacro. Si les quedó claro lo que hay que hacer, digo, sí. Les quedó claro, ¿qué harías tú? Y si como dice Felipe, no estás en la sala, sino que estás almorzando en el casino, o estás en el baño, como pasó en el temblor fuerte de la otra vez, ese jueves, ¿se acuerdan? Que era una hora libre, era una hora a las 4 de la tarde, y que los niños estaban en el recreo, qué sé yo, y cada uno partió disparado para un lado diferente, conversen en la casa para ver qué tan claro les ha quedado, tanto a los niños como a los papás, lo que se va a hacer en los colegios. Amigos míos, recapitulando, todas las personas preguntan, mucha gente se sigue sumando a nuestra sintonía, la cosa es así, porque vamos a estar obviamente en contacto durante todos estos días, amigo Auroldo, contigo, pero la recapitulación dice más o menos así, terremoto ayer en Guatemala, hay que esperar entonces 5 días para ver hacia dónde emigra ese temblor, cuando son de esta magnitud, se demora más el plazo de golpear un país como el nuestro. Dentro de los próximos 5 días vamos a estar conversando con nuestros amigos de Coel Red Alert, y de ahí saber dónde golpearía en Chile si es que el camino sigue hacia nuestro país, en dónde y con qué magnitud. Desde ya, infinitas gracias a todo el mundo a través de nuestro correo y el Twitter, Auroldo, gracias por existir, como ponen acá, amigo mío, un gran abrazo y tremendo a todos aquellos que nos escuchan para estar preparados. Esto no es para miedo, esto es simplemente para estar atento a la jugada. Así que, gracias Auroldo, una vez más, muchas gracias. Y de un tipo muy informado, un tipo que ha desarrollado un modelo extraordinario, gracias Auroldo, vamos a estar en contacto contigo más adelante, por supuesto, un abrazo para ti y todo tu equipo. Gracias a toda la gente. Vamos a una mujer guapa, guapiguísima, amorosa. Televisivamente un monstruo de la televisión chilena. ¿Cuántas concejanas y cuántas alcaldesas quisieran tener esa capacidad comunicativa? Esconderían los votos, Felipe. Está realmente estupenda y ojo. Está mostrando pierna hoy día. Me refiero a la doctora Patricia Cerda que está con nosotros. Doctora, te estoy contando que hablaban con nosotros. Cremita, cremita para las piernas, cremita. ¿Le he hecho cremita o no? Aceptarse. ¿Cuál es mi cámara? No, cuál es mi cámara. Esa, la una. Aquí viene el terremoto chileno, señora. Afímate, Auroldo. Pachelet, escóndete. Gracias a toda la gente que votó por mí en las elecciones. Y eso que no fue candidata. Hoy vamos a hablar acerca de los peligros del bronceado. Y no me bromees. Señora, ¿cómo se puede broncear? ¿Cómo se puede más entretenida? Oye, no me interrumpan. ¿Cómo se puede más, mejor, linda, bronceada, más entretenida, com menos guajita? Doctora, traje modelo. Aquí está. Aparte que trajo beta caroteno. Pepe elite, señor beta caroteno. Y trajo, además, sus paletitas del mito y realidad, porque vamos a hablar acerca de los secretos y qué tanto el bronceado puede esconder defectillos físicos. Es muy importante que estés al día con esto. Estoy bien. Vamos con el primero. Este es el primer mito o realidad del bronceado con la doctora Patricia Cerda. Atención. A ver. Mire esto, doctora, en la sombra también me puedo quemar. Usted sabe que no. Usted sabe la respuesta. Pero por supuesto que me puedo quemar, pues. Es un mito o realidad. O sea, de un lado yo sé que sí, pero la sombra. La pregunta no me gusta mucho. ¡Hoya! Sí, de repente. Saquen al periodista que hizo eso ahí. Echenlo más fuera, viejo. Si la sombra es durante una hora con un vidrio polarizado, de verdad, no me voy a quemar mucho. Pero si estoy en un ambiente muy cerrado, en mi oficina, ocho horas, en que no me he colocado protector solar, en que los rayos del sol entran por el vidrio, absolutamente me voy a bloquear. ¿Qué era? Es una realidad, entonces. Es una realidad. Y lo otro que quiero agregar, la gente de repente dice, hoy estuve en la playa y había un día nublado, entonces no me puse bloqueador o protector, como se dice ahora. No, es peor. Es peor. A través de los rayos. Con grisa marina. ¿Se puede callar? Sí, no hablo. A través de las nubes también pasan los rayos solares más o menos 40%. O sea, aquí ha nublado un día de sol, se debe colocar protector solar. Qué bueno que contesta eso, doctora, porque usted habló de los virus polarizados, y eso lo tiene, creo que el 0,0001% de la población, en la masividad, la gente no tiene virus polarizados, tiene que caminar como un jujú para movilizarse a su trabajo o a su lugar de estudio. Lo que significa entonces, que las personas que permanentemente tienen que caminar bajo la sombra, tienen que ponerse bronceador. Usted tiene que colocarse un gorro de 25 centímetros en la playa, un quitasol, colocarse a la sombra, que es lo mejor, y cuando usted vea que su sombra es más chica que su estatura, es porque está el sol que arde. Y las personas que tienen que caminar en el centro, doctora. La persona que tiene que caminar al sol, se tiene que colocar, como todos los ciudadanos, y yo también ando en el metro, señora. Hay que ir por la sombrita. Doctora, voy a la playa. Usted tiene que colocarse protector solar a partir de la mañana. Oiga, pero... Doctora Pati... Después que usted, señora, se efeite... Escúchala, doctora, Boega. Se coloca su protector solar que le dura cuatro horas. Por lo tanto, yo le recomiendo a la gente que además ande con su protector solar en su mochila. Póngale una mordaza, tiene un paquete de galletas, la doctora. Doctora, la gente sabe lo que me dice, que usted me interrumpa mucho. Bajo a la playa con mi guaguita. ¿Una barrita cereal, doctora? Ya, con su guaguita de cuántos meses. Bajo a la playa con mi guaguita, guaguita que no camina, ya, menor de un año. No, pero a ver, a ver, dígame una edad exacta. Menos de seis meses o más de seis meses. Entre seis y un año, pero no camina. No, no, no. ¿Menos de seis meses o más de seis meses? Ocho meses, ya. Ok, ¿sabes por qué? Porque en menos de seis meses no se llevan las guaguas a la playa por ni un momento. ¡Ay! ¿En serio? Y no se les puede colocar bloqueador solar. Ya, pero bajé con mi guagua, bajé con mi guagua de ocho meses. Entonces a mí me da tiritones ver una guagua. Y calo en la arena, con mi guaguita de ocho meses. Con los baldes debajo del quitasol. Con la sandía. ¿La guagua corre peligro o no corre peligro si está debajo? La guagua no camina, recuerde, no se va a ir al sol. Está debajo del paragüita, ahí jugando con la arena, qué sé yo. ¿Corre peligro o no? ¿Con cuántos baldes? ¡Ay! A ver, la pregunta de la hamaca es... ¡Maita! Realidad. A ver, la guagua obviamente se va a quemar. Tú me dijiste, ¿corre riesgo? Realidad. ¡Ay! ¿Qué hago reiki? Claro, doctora, ¿cómo la podemos calmar un poco? Me dice... No, pero es que usted las preguntas que hace... La marina me dice... ¿Tiene problemas? No, no se meta usted. ¡Oh! Pero viejo... La pregunta es que las preguntas confunden a la gente. La guagua a los ocho meses en la arena, aunque esté bajo un quitazol, con los baldecitos, la sandía que lleva ella... El pollito... Se quema obviamente porque el sol reflecta en la arena. Reflecta, está como eroto, refleja. Igual se tiene que colocar... Son los reflexos, doctora. Igual se tiene que colocar protector solar. Y el protector solar para los niños hasta seis, ocho años, dice kids, niños, y son estos blancos casi como que se ven como mimos. Pero es una pantalla solar. Es un polarizado. Avanzamos entonces y tenemos más de mitos y realidades. Del bronceado, recuerde, para el grande y para el chico. La quiero como presidenta del colegio médico. Dice así. Miren, estoy detrás de un vidrio... Es que ya lo dijimos, no me quiemos. Está listo, está respondido. Está respondido. Avancemos la que viene. Pero que diga, recuerde. Y ya lo dijo recién. Ya está. Muchos tiempos pasan igual los rayos solares. Es una realidad, entonces. Justo y lento y diez. Oye, doctora, ¿sabe qué? Yo voy a pedirle, por favor, que respete a la gente que hace los carteles, porque trabajan en eso, entonces podríamos echarlo. Por supuesto. Póngale realidad. Realidad, realidad, realidad. Oye, calmemos los ánimos y vamos con el siguiente. Me pega la redilita. Cerfeando la ola. Aquí está. Ojo, después de los 30 años, edad en que nos encontramos todos los que estamos aquí, todos los presentes, la piel debe protegerse del sol para evitar las arrugas prematuras o cáncer de piel. ¡Yes! ¿Eso es la realidad? Y la pregunta es sobre 30. ¿Y te instruirá? ¿Usted explicará si también antes de antes también? O diga lo que quieras, dale. Es que la pregunta no está tan buena. Hoy día le parece todo mal. ¡Todo mal! ¡Mito! A ver, pero Mito, ¿por qué? Porque la pregunta no está buena y yo le sé por qué. Porque no es después de los 30. O sea, es siempre que tenemos que protegernos con protector solar. Si no, no estaríamos hablando que a las guaguas le colocamos. Porque el sol es acumulativo. Y antes de los 18 años tenemos el 80% del sol que ya tomamos. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que proteger para no arrugarnos más. Pero nuestro niño y nuestro adolescente es lo más importante. Entonces las mamás siempre te preguntan, ¿es que el niño va a ir a la piscina y no quiere colocarse el bloqueador o protector solar? No va a la piscina. No va a la piscina, señora. Se coloca y una vez que... Dos minutos. Y una vez que el niño está en la piscina y se seca con la toalla, hay que volverle a colocar protector solar. O sea, el protector solar no dura todo el rato. Entonces, ahora sería buena esa pregunta. Ok. Porque sí que el sol nos da arrugas, manchas, el cáncer de piel ha aumentado muchísimo en Chile. Mucho. ¿Ya? Y sobre todo con los odiados solarium que decimos los médicos. Desgraciados. Malditos. Pati, eso significa que si por ejemplo mis hijos están yendo al jardín o al colegio, atención mamá, todos los días uno como madre, al momento de mandarlo al colegio y dejarlo, tiene que embetunarlos todos los días. Le coloca su protector solar que le dura más o menos cuatro señores. Y si tiene clase de deporte, el profesor tiene la obligación de haberles colocado 20 minutos antes que todos se hubiesen colocado protector en la zona. Y si es profesional como Felipe, ¿qué hacía sentido? En algunos colegios sí. En algunos colegios sí. Y casi le mando un número en la mochila. De los aquí presentes, de los que estamos aquí, así por ser, así por ser, ¿a quién le tiraría usted las orejas? Es que yo, de verdad, usted quiere que se las tire a Felipe, que me cabe muy bien. Felipe, Felipe. Felipe. ¿Qué le gusta? Dígalo. ¿La otra vez fue realidad? No, porque vaya y le tire su orejita. Vaya y tire la orejita. No, porque a lo mejor Felipe toma todos los días un vaso de jugo de naranja, tomate y zanahoria y se va colocando un poquitito más bronceado o se coloca autobronceante. Entonces no le puedo tirar la oreja por eso porque está absolutamente correcto. Lo último, ahora, si usted va al solarium, si usted va al solarium, Felipe, escúcheme, no, escúcheme, si usted va al solarium, o sea, nunca más lo miro, porque produce cáncer a la piel, de verdad, de verdad, va o no, doctora, hago una cosa, no lo mire más, no lo mire más, va al solarium, Felipe, o no. Espérate, mito o realidad, mito o realidad. Él responde, él responde. ¿Me permite, doctora? No, 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 el público está esperando esta respuesta, Felipe, con carteles. ¿Qué? Yo ya la sé. ¿Cuál es la pregunta? ¿Va al solarium o no? ¿Pero quién es la doctora tú o yo? ¿Se lo contó en las vueltas comerciales? ¿Cómo? No, 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 ya, era una broma, tranquilo. ¿Puedo hacer la broma? ¿Va al solarium o usted, Felipe? Ah, casi no tiene nadie malo. Diga, marque usted ahí con el letrero. Felipe es una persona inteligente. Yo creo que porque antes iba alto, pero hoy día va menos, o sea, es más mito. Juan José. Perdón las damas presentes, por orden nomás de ubicación. Felipe, no voy a ser infidente, Felipe. No voy a quedar callada. Hay información privilegiada. Ya, Felipe. Bueno, si nos vamos a ir por infidencia. Sí, más vale que te quede la caña. Pero viejo, ¿cómo iban? ¿Cómo iban? Somos dos, mi viejo. O sea, que si responde, usted me puede. Recuerda que los hombres no tenemos memoria. No, 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 no. Por favor. Juan José, estamos rodeados. Oye, yo no tengo teletón en el corazón. ¿Le pueden traer uno? Ya, conté. Juan José. Felipe, yo quiero decir algo. Yo quiero salir en su defensa. No, salga en su defensa. No, 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 yo voy a salir en la autonomía de las personas. No, salga en su defensa. Yo creo que encima el solarium es una realidad. Listo, se acabó. Y qué importa lo que digan, Felipe. No, no, no. Me parece perfecto. No, no, no. Si usted se quiere morir de cáncer, muérase, Felipe. No hay problema, Felipe. Gracias, Juan José. Vaya tranquilo, yo lo apoyo, Felipe. Yo tengo la última palabra. No, no votan. Entonces esto no es valido. No votan las mujeres. ¿Ustedes quieren votar? Estamos en 1900, las mujeres no votan. Dale, Magdalena. Magdalena. Vota, Magdalena. Yo creo que Felipe... Yo creo que es un mito de Felipe Balsalario. Ya, porque efectivamente yo lo he visto alimentándose aquí y se alimenta de... ¡Compita carotino! Ya, po. Se alimenta de mucha zanahoria, se alimenta de tomate. ¡El zanahoria! De rojo. Al zapallo le da como caja. De rojo. Magdalena, cuidado con el zapallo porque puede ser mal interpretado. ¿Has visto las guaguitas como se ponen de naranja con el zapallo? Oye, ¿qué digo? Oye, Magdalena, ¿qué digo que estoy de más? Aquí va la cuña, aquí va la cuña. Felipe es puro zapallo. ¿Estoy de más? Todo zapallo. ¿Pero cómo debería pasarle el potino? A votar. Y todavía, doctora, ojo que él no ha contestado. No, a mí me lo dijo. A mí me lo dijo. No, pero que no sea egoísta. Jennifer. Tiene que decírselo a todo el mundo. Jennifer, quemaste declaraciones, ¿no? O sea, si no, si no. Eso es o no. No haga un recule. Claro, si no recule. Dígalo todo. No recule. No recule. No recule. Información prevalecida. No, yo voy a delimir. Yo digo que es una realidad. ¿Por qué? Perfecto. Sin embargo, es mucho menos de lo que uno podría imaginar. ¿Por qué? Porque todos esos alimentos que dice Magdalena ayudan, al igual que el ingerir vitaminas como el beta caroteno, a que el color se mantenga por mucho más tiempo. Y lo sé porque íbamos al mismo solario. Hasta que a mí me sacaron muchos pedacitos de mi piel, lo debo decir, y no tomé más sol porque además tengo antecedentes de cáncer. A ver, ya. ¿Y qué baila así? Porque me dio nervio. Al mismo solario me iba a ir y se paseaba en calzones. Una vez me tocó la misma cama. ¿En serio? No lo puedo creer. ¿Esta hora suelta tuvo una de ellas? A ver, ya. ¿Puedo hablar yo? El silencio se otorga. Oh, yo no iba a estar. ¿Puedo hablar yo? Ya. ¿Puedo hablar yo o no? ¿Qué cosas se ven en el solarium, Felipe? No, no puedo decir nada, la doctora. No, ahora chiquillos pinuchas. A ver, Felipe va al solarium. Esa es la pregunta, ¿no? Mito. ¿Eh? ¿Por qué? No va. No va porque sabe que los daños del sol son tremendos y el solarium peor. Y en este momento, si usted va al solarium, señora, ya le advertimos que puede tener cáncer, que se puede manchar, que se puede arrugar. Pero, fíjense que hay solarium antiguos con unos tubos del terror, que pasan todos los rayos solares adentro de la célula de la piel, acá. ¿Qué es como estar friando un pollo, doctora? Y hay algunos que le están exigiendo... Hay algunos que le están exigiendo ahora que tengan menos radiación, por lo tanto, pero igual, ambos no están aceptados por la parte médica. ¿Puede contestar el implicado? Clarísimo. Sí, él le dijo que no. El implicado debería responder a esa pregunta que tiene paralizada el país. El involucrado. El país se pregunta. ¿Felipe va al solarium? No. No. Iba. A la gente no le importa. Iba. ¿Y quién le importa a la gente? No, no. Sí le importa. Sí le importa. A la gente no le importa porque la gente ya se tomó su minión. Ah, bueno. Oye, acá escribió una veterana que se ofrece para echarle clínica. ¿Cómo veterana? Falta el respeto. Una señora. ¿Quién el monte de mí asegurado? Tú que tienes 54 años, veterano. En los tabloides las inquietudes son Zabat o Fernández y Felipe. ¿Va al solarium o no? No, mira. Esas son las inquietudes. Voy a decir algo. Ya. Cortito. Que me toca a mí, estoy yo. Es mi espacio. A veces, a veces, pero con muchísimas gracias. Una protección. Nada más. Eso es todo. Todo. Está bien. Gracias. ¿Sirve la protección en el solar o en el solar? No, pues Felipe. Ya. Los rayos de sol entran directamente hasta adentro. O sea, ¿de qué sirve una protección? No, no engañemos a la gente. Yo quiero decir algo, doctora Cerda, con todo respeto. ¿Ya? Usted no es la única dermatóloga que existe en Chile. Ya. Pero una de las mejores y las más bonitas. ¿Sí o no? No, 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 no. ¡Mijo! No, 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 no. Señora. ¿Nos vamos? No, 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 no. Usted, usted haga juicio. Haga juicio. No se preocupe. Este beta caroteno lo tengo. Hay olor a... Es una realidad. Yo no quiero tirarle el registro del colegio médico a la persona, pero no corresponde. ¿Sabéis qué? Ok. Siga yendo al solarium y siga colocándose feo, rugado, con manchas. Y en tiempo pasado. Señora, no vaya al solarium. A mí no me gusta. La próxima pregunta. Lo que sí hay que comer zanahoria, comer tomate, tomar mucho de agua. La próxima pregunta, por favor. Doctora, soy yo la que anunció las cuestiones. La próxima pregunta. Doctora, aquí. ¿Es efectivo que el viento también quema? Ah, ah. Uy, la guitarra. Ah, ah, ah. Es una realidad. Es una realidad que el viento también, pero más que quema o broncea, porque la palabra quema es como feita. Es verdad. Sí, doctora, es fea. Pues el viento, ahora le contesto más. Así que si quiere, se sienta o se va al switch arriba. Yo le quiero recordar que la pregunta nunca es la impertinente, la impertinente es la respuesta. Y el viento sí que produce hidratación resequedad de la piel. Por lo tanto, cuando estamos en altura en las montañas, tenemos que usar mucha crema hidratante y encima el protector solar. Tanta gente que va a la montaña. Perfecto, muy claro. Esa es la pregunta del millón. La gente va por horda a la montaña. Espérate, Pipe. Cuando yo me voy a ir a pasear con los niños al sol, me he hecho mi crema hidratante y el bloqueador, o el bloqueador y mi crema hidratante. ¿Cuál es el horda? Mira, no se llama bloqueador, se llama protector solar ahora. Pero tiene que poner eso, a ver. No, pero le estoy enseñando. Ahora llamamos protector solar. Sacaron todos los de 50 hacia adelante. O sea, usted ahora ya no encuentra en el comercio 60, 70, porque se vio que era muy poca la protección que daban. Entonces ahora está a 50. 50 es lo mejor. Y el protector solar se coloca, ojalá, 20 minutos antes de bajar a la playa para que se adhiera y se coloca en todas partes. Doctora, la palabra es colocar o aplicar. Incluso en el cuero cabelludo. ¿En el pelo? Y en las partes más olvidadas, en los hombrecitos, en la nuca. El hombre, en la nuca, porque tiene pelo corto, y acá en las orejas. Y en el empeine del pie, que es una de las zonas que más encontramos. Ni que fuera en el empeine de la mano. Ya, no me ha quedado clara la pregunta que le hizo Jennifer Warner aquí presente. ¿La crema humectante va antes del bloqueador o después del bloqueador? Dije después. Después. ¡Ay, no está escuchando nada! Dije, la crema humectante va primero y después va... ¡Pócale cero, profesor! Oiga, doctora... La crema humectante entonces va antes. Me está confusiendo. No, yo estoy contestando en orden para que la gente sepa. La crema, el bloqueador. Y luego su protector solar. Doctora, en su espacio hemos aprendido palabras. Porque usted además de dermatóloga, una gran dermatóloga y candidata personal, para presidir el colegio médico y la sociedad autodóloga. La próxima pregunta, por favor. Doctora, disculpe. Ya se cortó. La palabra correcta es aplicar o colocar. La próxima pregunta... Doctora, espérese un poquitito. Aquí soy yo la que anuncio las preguntas. Ya, gracias Magdalena. ¡Ay, ay, ay, esto! Me gustó. Vamos Magdalena. No seas tan lenta. Vamos con la siguiente pregunta. ¡Piro de la silla! ¡Atención! Ya, ahí está. Hay productos que hacen que el bronceado dure más. Sí, en realidad es eso. ¡Qué bueno! ¡Tenemos dermatóloga en el estudio! Hagamos una cosa, calma, calma. Hacemos una breve pausa y a la vuelta los ánimos. Oiga, a la vuelta vamos a estar todos tomados de las manos, de la jugada. Vamos a estar súper tranquilos. ¡Ya respondió! ¡Y vamos! ¡Y volvemos! ¡Twitter! Doctora, me da una segunda oportunidad. Porque ya se acerca el verano, quiero compartir contigo mi secreto. La nueva línea de cuidado corporal Q10 Plus de Nivea, la crema reafirmante Q10, devuelve la firmeza y elasticidad a tu piel en solo dos semanas. ¡Qué fantástico Magdalena! Y además, con Goodbye Cellulitis Serum y Goodbye Cellulitis Gel, reducirás visiblemente la apariencia de la celulitis y sin necesidad de masaje. Porque llegó el momento de reafirmar lo linda que eres. No existen fórmulas mágicas, solo fórmulas lógicas. Línea corporal Q10 Plus de Nivea, es para ti. ¡Bravo! Magdalena, por favor, yo acá estoy conversando con la doctora. Y Felipe, créame que he estado tratando de solucionar esto y ella estaría dispuesta a una reconciliación si es que hay un baile por medio. Un baile por medio. Pero un baile apretado. Pero usted tendría que sacarla a bailar. No, antes yo quiero que me pida disculpas. Le pido disculpas, doctora. Y si no, prefiero que te vayas del programa un ratito y yo termino. Pero, doctora, mire, Felipe, yo lo que no suena, pregunta, ¿cuántas dermatólogas hay en Chile? Solo una. Excelente. La doctora Patricia Cerda. Muy bien. ¡Toma! ¿Se reconcilió la situación? Por favor, por favor. Vamos a la pausa, amigos. Estamos abiertos. La pregunta. Quedó en pantalla. La interrogante es que usted quiere que la señora doctora Patricia Cerda se la responda. ¿Podemos, chiquillos, repetir? Ahí está la música. Pero Felipe ya. Sí. Responda con esta música. Ahí está. Hay productos que hacen que el bronceado dure más después de ese momento romántico. Es importante que la doctora conteste al hueso. A ver. ¿Y eso qué es de hermano o de hermano? Realidad. ¿Ves? Yo lo que hice. A ver, pero aquí no. ¿Sabes que se ve mal este delantal? Oye. Excelente. ¿Te cargas que vengo con delantal? Pero me dicen aquí en el programa también. Ya, pero si es doctora, pues. Pero ahí, oye, hay productos que aumentan más el bronceado, pero quiero que sepan una cosa, que no porque usted se tome jugos de naranja, jugos de tomate, beta caroteno, lo que quiera, le va a proteger la piel de los daños del sol. O sea, si le coloca un bronceado más bonito, le dura un poquitito más, aunque hasta ahí no más. O sea, no nos confiemos porque estamos medio bronceaditas y tomamos un jugo de naranja, nos vamos a la playa sin colocarnos bloqueador solar. Entonces, es una realidad, pero con cuidado. Pero doctora, ¿puede repetir, por favor, cuáles son los productos, sabiendo que hay que cuidarse y todo lo demás nos quedó claro, cuáles son las cosas que nos ayudarían a prolongar el bronceado, que es lo que uno quiere? Uno quiere que de las vacaciones le dure. ¿Le ayudo, doctora? Naranja. Todo lo que sea amarillo, beta caroteno, naranja. Siendo que la naranja es naranja. Salahoria. ¿Para el conejo es alfate? Tomatito. ¿Qué culpa tiene el tomate? Tomatito. Y también se han encontrado beta caroteno y vitamina C en el kiwi, en alta concentración, en el perejil y en el brócoli. ¡Brócoli! Pero en general, esto y el zapallo. Y eso que Marilis Manso no quiere brócoli. Y eso que Marilis Manso no quiere brócoli. El sol se toma de a poco. Se te va a la playa. Una pequeña pregunta. Una pequeña pregunta. A ver. Es verdad. Y lo pregunto en serio, porque a mí me gusta eso cuando de repente... Yo soy de tomar poquito sol, pero me gusta poquito. ¿Es un lindo tono el que tiene Felipe? A mí me gusta el tono de Felipe, pero depende mucho de la melanina de Felipe. Gracias, doctora. Vamos a ir a la playa y ya vamos tomando un color lindo. Y un olor también lindo. El sol, en definitiva, no está prohibido. Lo que uno tiene que hacer es tomarlo con responsabilidad, protegiendo la piel. A ver, yo lo traduciría en otra cosa. El sol no es nuestro enemigo, es nuestro amigo. Y en este momento hay una gran discusión a nivel mundial que la gente, como no hemos cuidado mucho del sol, hemos perdido la vitamina D, que es la que nos aumenta la fortificación de nuestros huesos. E incluso en Estados Unidos, yo le conté al profesor Rosa recién, de que están dando vitamina D3 extra para que el calcio y todo lo que tengamos se absorba en los huesos porque hemos perdido mucho por el sol. Genial. Vamos con la siguiente, entonces tenemos mitos y realidades del bronceado. Atención para que te dure más, para que te protestas. El bronceado es un signo de daño en la piel. ¿Qué crees? El de estar quemado. ¿Cuál es la pregunta? El bronceado es un signo de daño en la piel. No, es un mito eso. No, yo creo que no. O sea, estar quemadito, yo creo que sí. Es un mito, ¿eh? Es un mito. O sea, es un mito. Si yo estoy bronceada y estoy autobronceante, como le vamos a mostrar ahora, ¿cómo nos bronceamos y estamos 5, 10 días con un color fascinante? Si yo he ido a la playa, que no me dejaron decir la idea, si yo voy a la playa los primeros días, yo voy 20 minutos, media hora, me retiro, me coloco mi protector. Por lo tanto, mi bronceado va a ser a lo mejor dentro de una semana, pero perfecto y me va a durar mucho más si yo lo voy tomando lentamente. Lentamente. Y eso no es daño. Y otra pregunta bronceada que está tan regia hoy, particularmente regia, más regia de lo habitual. ¿Le creo o no le creo? Realidad, doctora, ¿por qué desconfía de...? Yo me coloco autobronceante, fui a Sol Pleno, donde me colocaron... ¿Se conloca o aplica? Doctora, vamos al tiro. Me coloco autobronceante y quiero que sepan cuál es la técnica y cómo se coloca para que no quede manchón. Es por eso lo que no quiere. Miren, nos vamos por acá, porque tenemos algunas invitadas, algunas amigas para que nos enseñen a recibir este color de cuerpo entero fascinante. ¿Cómo están? Hola, Magdalena. Representantes del Mejor Bronceado y el Más Seguro, ¿no es cierto? Sol Pleno Bronceado Saludables. Vamos a mostrar cómo se hace a través de una pistolita, tiene un mecanismo, doctora, cuéntenos por qué funciona esto y cómo puede... Porque hay gente que dirá, me ducho y se me va a salir todo. ¿Es así o no? Lo bueno, si usted se quiere hacer esta técnica que dura 5 a 7 días y que se va saliendo lentamente con el agua, lo primero que hay que hacer es exfoliar muy bien la piel. O sea, usted antes de hacérselo se ducha bien, se exfolia bien y la gracia de este Sol Pleno que tiene varios colores. Entonces podemos matizar. Si es muy blanca, le vamos a colocar un color más entretenido. Si es más morena, otros colores. Entonces vamos a ver cómo aplican el autobronceante, que yo diría que es lo ideal. O sea, yo no voy a llegar como manchuca a la playa. O voy a una comida con un traje bonito. Y además que se disimulan en la alita, la estría, la celulitis. La gordura. Y de verdad es más sana, pero artificialmente. Veámoslo. Démosle, por favor, para mostrar cómo funciona esto. Nosotros lo tendríamos que alejar. Esto se aplica así. Dale. Se va aplicando como en círculo. ¿Es un concesor? Sí. Sí. Claro. ¿Y por qué esto va gradualmente saliéndose, doctora, y no se sale inmediatamente en el primer baño? Porque el autobronceante es un tipo de caña de azúcar de color que se adhiera a la piel. Entonces se fija en la piel. Entonces a medida que nos vamos limpiando, nos vamos enjuagando, obviamente que vamos quitando este autobronceante. Pero si dura entre 5 a 7 días y yo además en mi casa me coloco un poquitito autobronceante mío personal, va a aumentar muchísimo más y ella va yendo a la playa a tomar sol. Se va matizando. Se va matizando. Oiga, lo que sí quiero decir una cosa, ¿me puedo jabonar? Se puede jabonar absolutamente. Ojo, en las partes muy gruesas, codo y rodillas porque se marca mucho más. Entonces por eso tiene que ser una técnica como la que la están viendo. Y yo les voy a enseñar cómo es la que se colocan en la casa. Doctora, discúlpeme, a nuestra amiga... Cristín. Cristín, ¿cuánto es el valor de una sesión de autobronceado profesional como es? El puentero 24 mil pesos. Y si por ejemplo a mí no me alcanza, ando cortita y tengo un evento, solamente voy a mojar la parte de arriba. La pierna, medio cuerpo o de cintura hacia arriba, con rojo. ¿Y medio cuerpo cuánto dura? La mitad. Una semana. Una semana. Y depende de cómo te lo cuide, te puede durar un poco más. ¿Cuánto rato pasa después de aplicar el sol pleno para ducharse? Porque eso puede de alguna manera descolorarse rápido, ¿no? Hay que esperar un tiempo. Sí, claro. Tienes que aplicártelo con la piel limpia, exfoliada sin crema. Y después tienes que esperar un par de horas, evitar el roce, porque tiene muchos aceites esenciales. Perfecto. Que se absorba bien en la piel, el color aparece a medida que pasan las horas. El pic es siempre después de las 24 horas. Y cómo tienes que esperar a lo menos 8 horas antes de ducharte. Cristina, ¿y cómo voy para la casa una vez que me hicieron la sesión? Estoy ahí, ¿y cómo me voy? No, yo te seco, pero te vas como en cremada por los aceites esenciales, te vas como que te hubieras echado crema. ¿Con una ropa ligera? El ideal es andar con ropita suelta, no porque manche, sino que para evitar el roce que no se salga. Yo me caso, por ejemplo, si tengo mi matrimonio, el sábado, ¿cuántos días antes tengo que ir para estar tiquitaca para la boda? Para la boda el ideal es el jueves o el viernes, uno o dos días antes. El producto aparece, el color, el pic es a las 24 horas, pero hay tonos que siguen actuando incluso hasta 36 horas. Se sigue afirmando en la piel, sigue subiendo un poquito el tono. ¿Hombros y mujeres pueden ir? Absolutamente. ¿Y desde qué edad? ¿Cuál es el mínimo de años? Esto es natural, no tiene contraindicación, tiene autorización. Cero riesgo. Cero riesgo. ¿Qué pasa con el pelo, por ejemplo, aquí en las junturas de la cabeza o en la oreja? Se absorbe en la piel, no en el pelo, pero igual nosotros en cabina ponemos un gorrito y, bueno, generalmente te lo hace sin nada para que no te quede ninguna marca. Claro, piruchita. Sigamos aplicándolo, Cristina, por favor. ¿Sabes lo que les quiero comentar? ¿Se escucha? Lo que les quiero comentar es que a pesar de tener autobronceante, tenemos, si vamos a la playa a tomar sol en la piscina, tenemos que colocarnos protector solar extra sobre esto. Cristina, tenemos, voy a enfocarte aquí para que después mostremos como el antes y el después de la tirita del traje. Ahí para mostrar, al rebajarle un poco el tirante. Vamos a mostrar, Juan José. ¿Tú puedes mostrar la diferencia ahí? Permiso. Exacto. ¿Hay ahí diferencia? Claro, ahí se está notando un poco. ¿Se fijan que estaba mucho más pálido ahí y aquí está tomando un color? Hay que pensar además que esto se va a intensificar al cabo de 24 horas. Claro. Qué buena. Ahora, igual Sol Pleno también hay y en otras marcas también. Hay para mantener el bronceado. Nosotros tenemos, si tú no puedes ir al centro a aplicarte con la pistola, hay lociones en spray para aplicarte tú con factor 15, hay crema con factor 30, que es para prolongar el bronceado o para, son autobronceantes con protección. Oye, Cristín, pero hay pieles que son mucho más blancas que otras, hay distintos tonos, digamos. Tenemos siete colores para cada tipo de piel y de acuerdo al color que tú quieras. Yo les quiero contar que la gente que tiene un poquitito de alergia o algo, también en el antebrazo hacemos una prueba, un test, y la gente, por ejemplo, que tiene psoriasis, que tiene placas muy grandes, es mejor que ahí se coloque un poquitito de vaselino, se tapa y luego pasa del autobronceante. Doctora, hacemos eso lo mismo con las manchitas. La gente que tiene manchas, bloqueamos la mancha con un poquitito de vaselina. Mira, dos minutos, Cristín, la Cristín está haciendo esto, pero también hay autobronceantes que ustedes pueden usar, o sea, se lo hacen. De uso doméstico. De uso doméstico. Y quiero contar dos cosas. Una, que no se lo coloquen tan cerca, sino que a una... Una distancia. Como lo está colocando ella, a una distancia así, porque si yo me lo coloco cerca va a gotear. Claro. Se lo colocan... Y listo. Y listo. Está seco en más o menos 10 minutos y ahí se colocan su ropa. Entonces, cuando ustedes nos ven bronceante, en este momento no he tomado sol. Solamente... Y spray, porque la crema te queda mucho más manchada. Entonces, si esto salió nuevo, estoy tapando marca, pero... Si es un autobronceante. Es muy bueno. Es espectacular. Es bueno. Bueno, aplausos grandes para la doctora Patricia Ferra, a Cristina, muchas gracias a su pleno. El teléfono. El día nos enseñaron cómo broncearnos sin riesgo. Vamos a seguir con muchos temas más con la doctora, pero ahora invitamos a un guapísimo colaborador de nuestro programa. ¿Dónde está mi profesor? Ya viene, ya viene. ¿Dónde está mi profesor? Ya viene. Ya viene. Profesor, ¿a dónde está Salfa? Qué lindo. Te lo voy a acercar. Bueno, amigos míos, les tengo una noticia formidable para todos los cinéfilos, incluso aquellos que vienen recién entrando en el género del terror. Bueno, existe un cineasta, Jorge Holguín, se llama, chileno, que fue pionero en instaurar este género, el cine fantástico, terror, en nuestro país. El director, estamos hablando de Ángel Negro, Sangre Eterna, solo, y hoy día, después de una larga espera, por fin están de fiesta los cinembros nacionales, porque hoy llegó a las pantallas grandes de todo Chile, Caleuche. ¡Qué buena! Notable, imagínate, el director Jorge Holguín, que es un experto en este tema, obviamente se hace cargo de los mitos y leyendas desde el sur de Chile, y finalmente él logra entrelazar esta película con conflictos de hermanos, maldiciones que se van heredando. Es una película romántica, al mismo tiempo de suspenso, y claramente colindando con el cine fantástico. Efectos especiales como nunca se habían visto en el cine chileno, están obviamente como los grandes protagonistas de esta cinta, con un gran arco argumental, con Brasil, señor. Exacto. De uno de los grandes, perdón, uno de los grandes mitos de la cultura chilena, Salfate. Claro, se dice, Felipe, que el barco, el Caleuche, que navega de noche por los mares del sur, y que sus tripulantes serían nada menos que poderosos y malevolos brujos. Esto es lo que dice la historia del Caleuche, el mito. Dicen que cuando los comerciantes de la zona se enriquecen rápidamente, es porque hizo un trato con los brujos, quienes se dedicarían al contrabando principalmente. Por otra parte, se dice que quien mira directamente a este tenebroso barco, que usted está viendo en pantalla, la espera terroríficas deformidades físicas o la muerte repentina. Oye, Pablo Echuar, Marcelo Alonso, Eduardo Pacheco, Catalina Salera, maravilloso. La protagonista de la nana para que la gente... A mí me tocó una vez ir a reportar al sur, específicamente a la zona de Chiloé, y había algunos viejitos, en Dalcagua específicamente, por una teleserie en un canal donde trabajaba antes, que me contaba que había un viejito, 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 que él decía que había visto. Afirmaba el visto de Caleuche. Afirmaba, y esto de verdad que es algo muy esperado, no solamente porque se revive un mito y una leyenda nacional, sino que además porque todo el despliegue y todo lo que no se supo de la grabación, Juan Andrés, porque dicen que pasaron muchas cosas extrañas. Obviamente. Bueno, así que hoy día, a no perdérselo, estreno nacional, El Caleuche, la última gran película de Jorge Holguín. ¡Se acabó el final! ¡El Caleuche! ¡El llamado del mal! Jorge Rosa, que hoy día no nos va a hablar de animales. ¿De qué nos vas a hablar, Iván? ¿Cómo está, Iván? Oye, oye, bueno el tema. Bueno, ¿no? Un saludo cariñoso a quien estar en la casa fue muy bueno el tema. Y me quedé con esto de mito realidad. Y venía pensando justamente una cosa que tiene que ver con el mito o realidad. Yo también voy a ocupar estos cartelitos. ¡Toma, ey! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, 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 yo soy así. ¡No, no, yo soy así! ¿Sí o no? ¿Qué estás como... Yo, mira, yo me despierto y me pego con tres chachazos. Me quedo coloradito. He hecho la ducha y después me he hecho parafina. Oiga, pásale un beso a todos si están clavas porque hay muchas mujeres que están chochas que hayan vuelto a... ¡Mucho beso! Oiga, ¿y qué hay de nuevo, viejo? Mira, hay una pregunta que se las quiero hacer a ustedes. A ver. Y que tiene que ver con esto, mito realidad. ¿Se ve la muralla china desde la luna o no se ve la muralla china desde la luna? ¿Realidad o que es si? ¿Realidad o que es si? ¿Realidad? Ya, ¿hay alguien que quiera oponerse o que diga...? Yo creo que... Yo tengo mi respuesta, pero ¿te parece que la contestemos a la vuelta comercial, Iván? Oye, genial. ¡Ay, señor, me voy a ver, ¿no? ¡Qué jamás se me habría ocurrido! ¡Qué bien pensado! Además, como llegaste recién, además, hacemos un poco de tiempo. ¡Claro! ¡Pausa y volvemos! Yo me preparo mentalmente. No, porque si no va a ser muy encaliente. No, yo voy a estar preparando mentalmente. Tal vez que como siempre estamos comprometidos con las grandes causas y quiero que conozcan la Fundación Miradas Compartidas. Por favor, vean esto. Luego del éxito en España, llega a Chile Miradas Compartidas. Una fundación que se dedica a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad cognitiva a través de sus tres academias, deporte, comunicaciones y talento. Creemos en la inclusión social de personas con discapacidad cognitiva. Y tú, únete a nosotros. Por eso les pido que nunca olviden que cuando uno se solidariza, cuando solidarizamos, nos hacemos más grandes. Muchas gracias a Miradas Compartidas. Sí, bravo. Iván, por favor, todo suyo. Voy a quedar pendiente si realmente la muralla china se veía desde la luna o no. Y la verdad es que antes que entreguemos en una discusión, les voy a decir inmediatamente que es un mito. ¿En serio? Pero, profesor, corríjame. Creo que quizás hay una confusión porque... Creo haber escuchado alguna vez que una astronauta quizás decía que sería del espacio. Y eso quizás sí es posible, ¿no? Pero de la luna, por ningún motivo. También lo he comprobado. Ah, ¿y no? También lo he comprobado en aviones que salen de la estratosfera y que no se ve. Usted estuvo en la luna del espacio. No, pensemos una cosa. Yo estoy hablando exclusivamente de lo que dicen los científicos. Una cosa que pide 4 metros y medio de ancho que es la muralla a 5 metros. Es imposible. Claro. Es imposible. Estamos hablando de 384.400 kilómetros. 384.400 kilómetros. O sea, tendríamos que ver un pelo desde Punta Arena a Santiago. O sea, una visión que no existe, es imposible. Será larga, pero no da para verla. Del ancho de aquí, del estudio. ¿4 metros y medio? Sí. No es más que eso. Ahora, lo que tiene es muy larga. Usted puede señalar también que a más altura el color también se va distorsionando. Efectivamente, la distancia distorsiona los colores, por lo tanto, se mimetiza dentro de otro tipo de colores. Por lo tanto, podría sacar conclusiones de que pudiera ser un río, como dicen algunos. Una grieta. Mira, todo esto parte por un astronauta americano, ¿cierto? Que dijo haber visto la muralla chica. De ahí, yo escuché. Y después refutado por un chino. Mira lo que es la cosa. Mira. Porque el chino, un chino que fue astronauta, dijo, no, no se ve. Empezó todo esto desde el año 30, alegarse adelante, hasta llegar hasta el día de hoy, allá refutarlo completamente. Que no se ve la muralla chica. Pero, profe, usted sí nos dijo el otro día que hay algo que se ve de la luna. No es precisamente hecho por el hombre, sino que es hecho por Dios o por la naturaleza. Los arrecifes de corales naturales. Exactamente. Pero mira, nosotros viendo estas pequeñas imágenes de la muralla chica, lo que podemos hablar de ellos son estas cosas curiosas. Está construida muchas veces a 3.000 y tantos metros de altura. Es una obra realmente extraordinaria, donde trabajaron muchas personas del 65% en aquella época de los militares, que estaban pensando hoy en el resguardo de la ciudad, que nunca sirvió para eso. Porque se resguardaban de las supuestas peleas de los mongoles. Exactamente. Y resulta que los mongoles, mira lo que él había, así como se hace el truco hasta el día de hoy, pillería, ¿cierto? Los mongoles sí pudieron entrar y estuvieron en el interior de la muralla chica con todo este resguardo, porque daban primas a los que estaban a cargo de las porterías. A los porteros. A los porteros les daban dinero, coima. Exacto. Y entraban. Sabían perfectamente cuál era el ancho, cuál era el largo y cómo podían atacar. No, y claramente no tenían todo donde elegir. Absolutamente bien conservada, es un orgullo para la gente de Beijing, la cuidan a morir, y hay tours que te entregan toda la información histórica de lo que hay, y además hay curiosidades porque en estas puertas, digamos, estos portales que son antiguos de piedrito, venden así el souvenir, el gorrito. Una persona así... Cualquiera. Cualquiera puede recorrerla en un día completo. Es como un monumento nacional. ¿Ah, sí? Cien días tendrían que caminar. Cien días. Cien días. De punta a punta. No va a te pasar. Y hay gente que lo ha hecho ida y vuelta. ¿En serio? Sí. No te pasa. Hay muchos científicos que además se reparten ciertos sectores para estudiarlos profundamente, ya que han descubierto, por ejemplo, hace muy poco, dos mil kilómetros más. ¿En serio? O sea, dos mil kilómetros más de la muralla china que estaba completamente cubierta. Cubierta. Se cree que hay 50 mil kilómetros. ¿En serio? En este momento hay ocho mil que las personas visitan. Ocho mil y tanto. Esto significa dos veces recorrer Chile de punta a punta. ¿No quiere decir que la naturaleza la atajó? Evidentemente, por erosión y porque se ha caído. Y otra cosa, que no se olviden que cuando China, de alguna manera, tenía a los mongoles como enemigos, como enemigos, a la larga terminaron siendo amigos por chances económicos y de alimento. Y eso hizo que al final dijeran, ¿sabes qué? La muralla china va a quedar, pero no está funcionando como sistema de defensa. Entonces empezó el pueblo a sacar estos ladrillos para construir otros templos, iglesias, casas, y se llevaban los ladrillos. Porque la dinastía Ming ya era ladrillo, anterior a la dinastía Ming era solamente a dos veces. Además, proteger toda esa cantidad de obra requiere, más allá de la gran cantidad de población que tiene China, necesitas mucha gente para resguardarla también. Al final, tenías que tirar a toda la gente de China a vivir a la muralla para cuidarla, entonces no se le iba a parar. Pero ya todos esos daños que dice Iván están absolutamente trabajados. Hay un tema de reconstrucción de parte del gobierno. Un millón de soldados, un millón de soldados, estaban en las, le llamaban, calezas, torreones, guardias, que todos esos torreones que tú ves de vigilancia. Ahora también había todo un problema que no estaba muy bien pensado, porque cómo se comunicaba un señor de un torreón a otro. Parecía que era como con fumatas. Con humo, como lo hacían los indios, humo, y también con banderolas. Diferentes sistemas de lenguaje para poder decir, ¿viene alguien o no viene alguien? Otra época sin comunicaciones y que más o menos que las palomas mensajeras tenían que ser las que pudieran de alguna manera comunicar un país enorme. Bueno, en ese tiempo no se usaba paloma mensajera. Mucha gente falleció en la construcción de la muralla china. Ahí hay una cosa increíble. Por inanición, por falta de agua, porque las altas temperaturas en el verano, en ese sector de China, pueden llegar a los 37, 38 grados. Y aparte yo creo que no llegaba a los abastecimientos. Yo me he pasado. Una cosa realmente increíble. La muralla china está considerada el cementerio más grande del mundo. ¿Viste? ¿Ya? 10 millones, 10 millones de personas murieron, contabilizando hasta el final de la época Ming. Después sigue muriendo. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió ahí? Que se decía, bueno, moría alguien que estaba trabajando en la muralla china y el Estado, ¿cierto? Tenía que correr con todos los gastos y se le iba a dejar a las ciudades de origen. Pensemos que si nosotros construyéramos una muralla en Chile, a lo mejor tendríamos trabajadores de Punta Arena, trabajadores de Arica, trabajar... Bueno, se puede ver uno, hay que ir a dejarlo. Entonces, cuando se dieron cuenta de la tremenda inversión que estaba haciendo el emperador, sus asesores le dijeron, hagamos que la muralla de China sea, digamos... Un señor serio. No, 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 que sea idolatrada. Claro, algo histórico. Subirla a la divinidad. Perfecto. Entonces, al subirla a la divinidad, era un orgullo que el muerto quedara como parte de la muralla. Perfecto. O sea, que usaron como material de construcción locales. Exactamente. Qué buena. Y eso hacía que los deudores vinieran acá y no existiera el llevar el muerto a la ciudad. Era aviloso, invirtieron el tema del gasto en una inversión. Efectivamente. Y ahí, entonces... No sé si maravillosa es la palabra, pero bueno, así fue, digamos. Aviloso. Bueno, así... Acuérdense que en ese tiempo, acuérdense que no era tan gran pecado, no mal mirado, porque en ese tiempo todavía no ocurría lo que nosotros hacemos con nuestros muertos, que teníamos las tumbas antiguamente. Se tomaba un cuerto, se llevaba muy lejos, se hacía un hoyo en la tierra y se tapaba con tierra. Así no más. Realmente se dieron cuenta que los animales depredadores sacaban a los muertos por el olfato, llegaban a los estados de mucha acción. Por lo tanto, sobre esas tumbas tan originales y tan naturales, empezaron a colocar piedras sobre el muerto. Perfecto. En donde no existían ciertas palabras que empezaron a aparecer. Ya los egipcios, ¿cierto? Y los griegos, ellos hacían el sarcófago para cubrir el muerto. ¿El antepasado del ataúd? Muchos antepasados del ataúd. De hecho, ataúd significa caja. Caja. ¿Ya? Y sarcófago es otra cosa, que lo construían en unas piedras graníticas que eran muy absorbentes. Perfecto. Porque absorbían los jugos, digamos, de los muertos. Ah, excelente. Por lo tanto... ¿Por qué le echan un cal, por ejemplo, para que...? Y la palabra cadáver... ¿Y la palabra cadáver? ¿Pero qué...? ¿De dónde viene la palabra cadáver? Perdona, Juanjo. Ahí viene del sarcófago, porque el sarcófago es como el que devora carne. Eso significa sarcófago, el que devora carne. Y era porque la piel era tan porosa que se lo devoraba. Está extrayendo, digamos, todo. El que devora carne. Pero hay una cosa que les quiero contar. Si me pasan una pizarra, se las cuento un día. Muy, muy interesante. Muy interesante. En todo caso, cementerio, para que ustedes lo sepan, significa dormitorio. ¿Dormitorio? Dormitorio. En griego significa dormitorio. Que en el fondo está muy bien pensado, porque es como para ir a dormir para la otra vida, que es el sueño eterno. Exacto. Pero estábamos hablando del sarcófago, ¿cierto? Sí, ese es lo más pequeño. Y que es el que devora la carne. Oiga, echo de menos esto cuando dibujamos y todo, por favor. Yo dije que antiguamente, ¿cierto? Se hacía una perforación en la tierra. No sé si para esta cámara. Sí. Se colocaba aquí el muerto, ¿cierto? Y luego se tendía a colocar tierra nuevamente. Pero llegaban los animales depredadores y los sacaban. Exacto. Por lo tanto, lo que tuvieron que hacer era... Lo voy a hacer un poco en perspectiva. Toma. Y vamos a hacer un sarcófago, que no era más que un rectángulo de piedra, no era más que eso, con una tapa tremenda que era muy difícil de abrir, porque para que no se escapara el alma ni el espíritu. Ah, mira. ¿Ya? Eso era lo más. Entonces, como esto era muy poroso, entonces era lo que les dije a ustedes que significaba sarcófago. Claro. Pero tanto los egipcios como los griegos y también entonces en otros lugares del mundo colocaban inscripciones que de alguna manera tenían algún significado. Y aquí colocaron cara, data, vermibus, que no solo es hacían lotes, sino que eso significa carne que comen los gusanos. Con el tiempo, con el tiempo, se borró, porque no existía la palabra cadáver, existía el muerto. Con el tiempo, la erosión, la erosión borró, la erosión borró eso y quedó cadáver. Excelente. Por lo tanto, quien era el muerto era un cadáver. Qué buena lo que haces en este palabra, además, para graficar... Qué buena. ...quién está dentro de la urna. Que no cansamos nada. Fue divertido. ¿Cuándo no podemos juntarnos? Mira, hagamos una cosa. Mañana partimos con usted. Nos ponemos de acuerdo y yo les voy a preparar todo esto, lo que significa de dónde viene el luto. Me gusta. ¿Por qué el negro? ¿Qué significan los ataúdes? ¿Por qué se le ponen flores a los muertos? ¿Por qué la gente lloraba? ¿Qué significan los...? Es que mañana no puedo. Pero si no podemos poner de acuerdo perfectamente en la semana, vengo más días. ¡Es lunes! Iván, hay una persona que me acaba de tuitear que quiere contratarte para su evento de fin de año. ¿Dónde se te ubica? ¿Dónde se te ubica? ¡Aquí, aquí! ¡Vas a ver el tarro! ¡Ahí está mi celular, por favor, el tarro que tengo allá! ¿Por qué quiere llamarte? Oye, les agradezco que me hagan esto. Me gusta, además, que a ustedes les gustan los temas interesantes, que están llenos de datos y curiosidades. Si quieren anotarlo, por favor. Me va a dar al aire. Y me importa. Ya, 208-18-80. Ahí está, 208-18-80. ¿Y yo lo pusieron al título? 208-18-80. Les agradezco. Oye, y para lo que sea, si hay una joven admiradora, ahí también. También. Oiga. Bautizo, graduaciones, cumpleaños, lo que sea. Que venga, 12 del día en Chile, Iván Arenas. Hemos terminado, Mañaneros. Buenísimo. Me gustó. Nos quedamos juntos a poco si queremos más. Sí, sí. Si queremos más del profesor. Pero se vienen intrusos ahora para que se quede la sintonía de la red. Y mañana a las 9.30 de la mañana nos encontramos aquí en Mañaneros. Hasta mañana. Adelante. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.